Buenas amigos y amigas, camaradas todos, ¿qué tal estáis? Ya sé que os dije que no iba a venir en un tiempo, pero bueno, he venido muy rapidito porque el otro día se me ocurrió algo. Bien, resulta como fueron las elecciones a la Asamblea de Madrid, donde la derecha barrió por completo, como sabéis, desgraciadamente, porque claro, no había izquierda, como decía una amiga mía, eso es lo que pasa cuando no hay izquierda. Bien, pues con el sorpaso de Más Madrid a Valpesoé, se me ocurrió que tenía una charla que yo creo que es muy interesante, una charla, un debate realmente, con Rita Maestre de finales de 2017, cuando ella todavía estaba en Podemos, un poquito antes de que se fuese Podemos. Por aquel entonces, Íñigo Rejón seguía en Podemos también, y yo estaba en Izquierda Unida y el Partido Comunista, y aún no lo había dejado, lo dejé el año pasado en octubre, dejé Izquierda Unida y el Partido Comunista, y fue un poquito antes también, unos meses antes de enterarnos del famoso casoplón de Pablo Iglesias, ¿eh? ¿Os acordáis aquello de nunca viviré en la sierra en una casa de 600.000 euros? Porque nos duele hacer política, porque no vamos a convertirnos en unos cínicos, y lo pasaremos mal, y sufriremos, y tendremos que aguantar muchas mentiras, pero os aseguro una cosa, cuando no se te olvida de dónde vienes, cuando estás orgulloso de haber crecido en un barrio, cuando estás orgulloso de mirar a los ojos a la gente de tu piso, que ven que sigues viviendo en el mismo sitio, cuando saludas al panadero, cuando saludas al que te vende el periódico... Y luego, bueno, no estaba tan mal, ¿no? Pues bien, fue un poquito antes de eso, ¿vale? Lo digo para que os contextualizar, porque yo todavía seguía ahí, pese a que ya tenía mis críticas, ¿no? Pero todavía no eran tan postmodernos, todavía no se habían vendido tantísimo. No me gustaban que Izquierda Unida estuviese con Podemos. Ya había cosas de Izquierda Unida que no me gustaban, efectivamente, en el Partido Comunista tampoco, pero no era el nivel de degradación al que han llegado actualmente, ¿no? Bien, mis análisis sobre lo que pasó en la Asamblea de Madrid es muy sencillo. Como decía mi amiga, no había izquierda, por tanto, el PP barrió. El PSOE presentó una persona que, en fin, el PSOE creo que era Ciudadanos, ¿no? Luego, Podemos vino con Pablo Iglesias, que Podemos está absolutamente de capa caída y Pablo Iglesias, ni te cuento. Y luego estaba Más Madrid, que como la mujer esta, pues era doctora y se veía así que tenía un poco de energía a la hora de hablar y tal, pues digamos que el voto de Izquierda es que estaba totalmente desamparado, que no sabían a quién votar, pues le votaron a ella, ¿no? Como más al menor. No creo para nada que estos resultados sean extrapolables al resto de España, pero bueno, ahí está Más Madrid, Más Cerrejón, Más País, ¿no? Que han conseguido tener un poquito de aire, aunque veremos hasta qué punto, ¿no? Bien, el análisis de Podemos es muy sencillo, chicos. Pasó igual, o sea, aquí, desde que se acabó la dictadura, el objetivo que han tenido las oligarquías mediáticas, mundiales, etc., la clase dominante, en definitiva, era cepillarse al Partido Comunista, ¿de acuerdo? Porque el Partido Comunista era el único partido serio realmente que había en la oposición franquista. Entonces, en ese primer momento, pues lo que hicieron fue la operación esta con Isidoro, que era Felipe González, que era potenciar al PSOE del interior, en detrimento del exterior, eliminar el marxismo de sus estatutos, que eso lo hizo muy bien Felipe González, luego mantenerlos en la OTAN, todo, ¿no? O sea, quiero decir, hacer una izquierda suave que fuese más potable para los capitalistas que el Partido Comunista, evidentemente. Por muy socialdemócrata que ya fuese o eurocomunista. Era un partido serio, con disciplina, con militantes, etc. Entonces necesitaban una cosa más... que no tuviese cuerpo. Pues eso justo es lo que hicieron con Izquierda Unida. Cuando el PP y el PSOE se derrumbaron tantísimo, Izquierda Unida de Cayo Lara, que no es que fuese algo súper especial, pero sí que era una cosa seria y seguía siendo una organización democrática, con militantes del PC, con activistas serios de Izquierda Unida de mucho tiempo, que venían de la época ganguita. Entonces era una cosa con músculo. Entonces, ¿realmente qué intentaron? Bueno, la gente de Podemos, con su narcisismo y tal, pues se ve que contactó con cierta gente de las oligarquías mediáticas y ellos, no sé hasta qué punto conscientemente, pero fueron dirigidos hacia efectivamente dividir el voto de Izquierdas en España y lanzarle una OPA después, una vez que sacaron los excelentes resultados de 2014 en el Parlamento Europeo, lanzarle una OPA a Izquierda Unida, como bien lo dijo Cayo Lara. Nosotros hemos teorizado que había una OPA hostil hacia Izquierda Unida. Que algunos quieren los votos del Partido Socialista y los cuadros de Izquierda Unida. Pero esto está teorizado. Esto yo lo he dicho ya públicamente, en algún acto público. Y seguimos pensando lo mismo. Yo jamás me he dirigido a lo largo de toda mi vida política, a ningún cuadro de otro partido, fuera el que fuera, a intentar decirle que se venga con nosotros, que le vamos a ofrecer el paraíso terrenal. Debe pagar buenos sueldos la universidad. Yo no tengo 700.000 euros en ninguna cuenta. Y soy coordinador federal de la Tercera Fuerza Política, mientras no se diga lo contrario, de este país. Y a mí por 120.000 euros me hubieran metido en la cárcel, seguramente. Y por menos de ese tema. Entonces, en este país lo que tiene que hacer es que todo el mundo tiene que dar explicaciones y cuando se mete uno en la vida pública, dar explicaciones de los recursos que tiene, de dónde le vienen y cómo paga sus impuestos a la hacienda pública. Y eso vale para todos. Y especialmente vale más para los que le dan lecciones a los ciudadanos todos los días y a los partidos políticos de cómo se tienen que comportar con la hacienda pública. Para eso es más, un plus más. Y por tanto, pues, que se investigue y que se den muchas explicaciones. Ya lo he dicho y lo repito. El señor Monedero tiene que dar muchas explicaciones a esta sociedad. Aquí no hay dobles varas de medir. No puede haberlas. Tiene que haber una vara de medir sola, ¿eh? Y cuando hablamos de ética y cuando hablamos de honestidad, hablamos de ética y de honestidad para todo el mundo que esté en la vida pública y, además, intentando dar lecciones a los demás. Vamos a ver si va a resultar que no va a ser Izquierda Unida el lastre para este país. Y el lastre van a ser otros. Y esto lo que da la impresión es que algunos solo tienen los principios de Grucho Marx. Tengo unos, pero si no le gustan, tengo otros. Entonces, con esa opa querían coger, cambiar el liderazgo y a la vez tener músculo. Porque eran una invención mediática. O sea, si a Pablo Iglesias no le dejan salir en los medios en prime time, no ocurre lo que ocurre. O sea, Podemos no existiría. No estaríamos hablando de ellos ni estaríamos hablando siquiera de más Madrid ni de más país. Pensad que cuando a alguien no le interesa que salgan, no te ponen en prime time, ¿vale? Si a la oligarquía, si a los capitalistas no les interesa que salgas en prime time, no te dan ese tiempo, no te dan ese espacio. Yo, siendo un profesor, me han censurado ya en diversas cadenas de televisión. O sea, no me han puesto en prime time, ¿de acuerdo? Entonces, cuando te ponen en prime time es por algo. Es porque te están utilizando. Tú seas consciente o no. Entonces, al final lo consiguieron. Su objetivo está cumplido ya definitivamente. Era el objetivo que tenían desde la transición. Que era acabar con el Partido Comunista de España. Hoy el Partido Comunista de España es un cadáver que nadie sabe ni que existe. Izquierda Unida es un cadáver que ya nadie sabe que existe, quitando la gente más mayor. La gente joven no sabe que existe. Y lo que queda es Podemos, que está en el papel que tenía Izquierda Unida de voto, prácticamente, pero con mucho menos músculo, mucho menos apoyo a la clase trabajadora. Es un partido que no es serio, ¿vale? Es un partido absolutamente postmoderno, que no conecta con la clase trabajadora y, por tanto, no es peligroso para el sistema. Así que la jugada les ha salido de puta madre. Les ha salido genial, chicos. Felicidades a la oligarquía desde aquí. Sí que es cierto, y os quiero confesar, que en Twitter, cuando pasó lo de monasterio con Pablo Iglesias y tal, todo ese teatro de ambos, cuando pasó aquello, me pareció muy desagradable la actitud de monasterio. Me pareció lamentable, ¿no? Ya era demasiado. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este plato. Esto no es aceptable. Si no se retracta a Ángels y Supermigis, que sigan en el debate poniendo en cuestión la velocidad de unas amenazas de muerte tan graves, efectivamente, nosotros vamos a permitir que se levante, que se vaya usted a este plato. Entonces, dije, bueno, propuse, yo pensaba, si fuese madrileño, no soy madrileño, si fuese madrileño pensaba en votar a la izquierda extraparlamentaria, porque tampoco me gustaba nada los partidos que se presentaban, pero cuando vi esto dije, bueno, pues mira, os animo, entre comillas, dije, mira, no me gusta nada más país, no me gusta nada más Madrid, ni Mónica García con su rollo misándrico. En plena pandemia no podemos sumarle ni más frivolidad, ni más espectáculo, ni más testosterona. Pero para evitar que esta gente pueda tener ese voto, ¿no? Como mal menor. Entonces hice un hilo de tuit donde lo pedí. Luego os pongo el enlace abajo. Luego los siguientes días ya me relajé y dije, mira, haced lo que queráis, votad como si queréis votar al PSOE, a más Madrid, eso sí, os pido que no votéis a Podemos para que le castiguéis a ver si esa parte de la izquierda ya entiende de una vez que tenemos que separarnos del feminismo, el postmodernismo, la teoría queer y todas esas tonterías que no enlazan con la clase obrera, que somos una clase diversa, que no hace falta ser feminista para luchar por la igualdad. De hecho, la mayoría de las feministas hoy no luchan por la igualdad, luchan por la desigualdad legal entre hombres y mujeres. Igual que con el tema LGTBI o otros temas, estamos todos juntos, ¿vale? Entonces tenemos que dejar esos discursos postmodernos y centrarnos en el discurso de clase, entendiendo toda la diversidad y toda la complejidad que hay en la sociedad y luchando por la igualdad en todos los sectores. Entonces luego dije, bueno, pues ya da igual. Pues mira, os dije de lo de más Madrid, pero es que da igual lo que hagáis. Es como si hacéis voto en blanco, voto nulo, no votad por favor a Podemos, votad al PSOE, votad a Más Madrid o votad a un partido parlamentario de izquierdas, pero no votarles a ellos para que entiendan, ¿no? Entiendan que han recibido un golpe y que por ahí no van. A ver si lo entienden, que no lo entenderán porque son gente que no tiene, yo creo que no tiene mucho honor y tiene mucho compromiso con la causa. Entonces, realmente es eso. Nosotros como marxistas, como socialistas, como comunistas, lo que buscamos es evidentemente no es cuanto peor mejor, como dicen los que nos critican, no es así. No, nosotros por ejemplo preferimos una república a una monarquía parlamentaria como hay aquí. O preferimos una monarquía parlamentaria a una monarquía absoluta como hay en Arabia Saudí. O preferimos la monarquía parlamentaria a la dictadura de Franco. O sea, no es así. Claro que vamos a luchar por todos esos pasos intermedios. Los marxistas tenemos que luchar. Cuanta más democracia o menos falta de democracia, mejor. Pero tenemos que entender que nuestro proyecto va por otro lado. Totalmente. Porque nosotros tenemos que construir una contrahegemonía. Y eso lo veréis en el vídeo. Entonces, ¿cómo fue que hicimos ese debate? Pues resulta que se estaba celebrando, el Ayuntamiento de Barcelona estaba celebrando como un congreso unas charlas sobre la revolución de octubre. Estaban celebrando el centenario de la revolución rusa de 1917, la revolución bolchevique. Y entonces estaban reflexionando sobre ella. Y entonces me invitaron a una charla moderada por la escritora española Belén Gopegui. Yo conocí a Belén porque me había escrito a raíz, y habíamos entrado en contacto a raíz, de que había leído la dictadura del videoclip y le gustaba mucho. Me había escrito y tal, felicitándome, y me invitaron. Me invitaron a esa charla. Y la charla era entre ella y yo, entre Rita Maestra y yo. Yo al principio no sabía ni por qué estaba ahí, porque digo, no sé. Tampoco la conocía mucho. Creo que había sido alumna de mi directora de tesis, porque yo estuve en la Universidad Complutense, también en Somosaguas, mientras estudiaba, hacía la tesis doctoral. La tenía creo que en una cuenta antigua de Facebook, pero no... Alguna vez creo que había hablado así algún comentario con ella, pero vamos, no tenía contacto. Y entonces a mí ya no me gustaba el rollo este de Carmena, porque eran los tiempos de Carmena. A mí no me gustaba el rollo que había en ese ayuntamiento. Los veía muy reformistas, pero bueno, dije, venga John, tranquilo, es tu compañera, tal, sé constructivo. Entonces me acuerdo que hasta le... Me llevé un ejemplar de la dictadura del videoclip y se lo dediqué todo, se lo regalé. Y digo, oye, a lo mejor, estando en el ayuntamiento, oye, esta persona tiene buena voluntad y puede tener ideas que puedan servir para las políticas públicas. Y con ese objetivo, le regalé un ejemplar. No sé si ese ejemplar estará por ahí debajo de una mesa. Se lo habrá leído, lo tendrá por ahí la biblioteca, se habrá dado alguien. Espero que por lo menos alguien lo haya leído, que haya tenido una función social, que para eso lo escribí. Entonces veréis que tengo un trato con ella como de compañeros, si bien luego veréis que realmente en casi todo estamos en desacuerdo. Y ya se ve un poco por dónde va cada uno, ¿vale? Entonces es, yo creo que es muy interesante comparar dónde estábamos en ese momento y dónde hemos acabado cada uno, ¿vale? Y también creo que representan dos vías dentro de lo que podríamos llamar izquierda democrática, si es que ellos aún se consideran de izquierdas, porque muchas veces ya solo hablan de progresismo. Parece el PSOE, el PSOE parece que habla más de izquierdas que ellos. Ellos hablan de progresismo, de ecologismo, que es un ecologismo capitalista realmente, y de cosas queer, postmodernos, LGTBIQ, plus ultra, y todo ese rollo, ¿no? Que ya sabemos, es lo peor de Podemos, básicamente, ¿no? Entonces, veréis que, bueno, tuvimos un trato cordial dentro de que evidentemente estábamos en posiciones antagónicas. Ella representaba una posición, digamos, de izquierdas reformista, de decir, bueno, el capitalismo es el único sistema que hay, de hecho hay un momento que dice que ya no puede imaginarse otra cosa, y vamos a gestionarlo de la forma más humana posible. Y yo represento una posición, dentro de que es democrática y no es leninista, de socialismo construido con la clase trabajadora, pero un socialismo revolucionario, o sea, de decir, vamos a superar este sistema, por supuesto, a largo plazo, por supuesto, a medio y a corto plazo, vamos a luchar, vamos a luchar y vamos a conseguir mejoras para la clase trabajadora, pero eso no significa meternos en el gobierno, ¿vale? Ya os contaré cuál es mi proyecto socialista en un futuro, ¿vale? Que ya lo tengo, lo voy teniendo más claro, más definido, ¿vale? Pero quiero hacer un programa bueno explicando las cosas y antes tengo que hacer alguno de teoría para que lo entendáis mejor. Entonces el debate es de buen rollo, hoy hubiera sido diferente, con mucha educación, yo si ella viniese a debatir conmigo, que no creo, pues debatiría con mucha educación, pero sería mucho más a muerte, ¿no? Con educación, pero ya las caretas se han caído. Por cierto, igual que Pablo Iglesias hizo el rol de personaje vehículo para destruir al Partido Comunista, pues ahora con Izquierda Unida y el Partido Comunista, me gustaría saber, dejármelo en los comentarios, si os gustaría que hiciese un vídeo sobre la trayectoria del PSOE y cómo fue la destrucción del Partido Socialista Obrero Español como partido de clase, cómo se gestionó, quiénes lo apoyaron, porque hay apoyos muy, muy, muy interesantes y bueno, decidme si os interesa, dejádmelo en los comentarios, si os interesaría un vídeo monográfico sobre el tema del PSOE. Y bueno, la victoria de Ayuso fue brutal, porque es que ganó en todos los municipios de Madrid, menos en dos. O sea, es la destrucción total de la izquierda. O sea, no sé de qué hablan, no sé de qué se pueden sentir orgullosos. Han destruido a la izquierda obrera. O sea, todo lo que era el cinturón rojo de Madrid, que votaba incluso al Partido Comunista o al PSOE, ha desaparecido. Se ha hecho el PP. O sea, toc, 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 toc. Es que no, no os dais cuenta, no os dais cuenta que estáis destruyendo el movimiento obrero o sí. Y sois unos sinvergüenzas. ¿Qué os pasa? Y lo único que queréis es vivir del cuento y vivir con el carguito y con vuestro buen salario. ¿Es eso lo que queréis? Ya os da miedo, ¿no? Meteos en el mercado laboral, ¿no? Y ver la explotación que estáis permitiendo. Porque el PSOE fue un partido que privatizó tanto o más que el Partido Popular. Pero es que Podemos ha seguido privatizando. Porque permitió la privatización de banquias y ahora hay 10.000, al menos 10.000 familias que tienen uno de sus miembros sin trabajo. Y bueno, nada, os dejo con el vídeo. Pienso que es interesante, es tranquilito y tal, pero pienso que es interesante las cuestiones que se plantean. Pienso que se bozan ya esas dos formas, digamos, de izquierda, la reformista y la revolucionaria. Pero dentro de la democracia, la democracia evidentemente no es esto, ¿vale? No es esto. Pero tampoco es la dictadura del partido único, ¿de acuerdo? Entonces, el socialismo marxista con una vía democrática, ¿vale? Que quiere hacer una democracia real. Que quiere respetar las libertades civiles. Que quiere respetar las libertades individuales. Pero que quiere que los medios de producción sean colectivos y se gestionen democráticamente. Y de verdad, la clase trabajadora tenga el poder en esa sociedad. Ese es mi socialismo. Y bueno, ya ahora sí, de verdad me voy. Porque os dije que me iba. Y ahora ya sí, aunque caiga un platillo volante, no voy a hacer más vídeos. Estaré un tiempo sin hacer vídeos. A no ser que ya os digo, ocurra la revolución mundial, que no creo. Os mando un abrazo muy grande para todos. Cuidado mucho. Sigamos luchando. Tenemos que reconstruir una izquierda trabajadora o obriera. Socialista, democrática y luchar por el socialismo mundial. Nos vemos en el futuro. Construyámoslo. Bueno, pues buenas tardes y gracias otra vez por estar aquí. Yo voy a presentar a los dos ponentes y a lanzarles una pregunta para que después vayan conversando entre ellos. Y quizá intervengan y nuestra intención es que como mínimo haya media hora de coloquio, incluso quizá un poco más. Así que cuando sea, se dará a la vez. También quería decir como una posición de la mesa, que esto de la revolución que viene, no es un punto de partida, sino quizá un punto de llegada, porque supongo que estaremos de acuerdo con Gramsci en que lo único que se puede prever es la lucha, pero a partir de ahí vamos a conversar. Les presento por orden alfabético. Johnny Yescas ha nacido en Orihuela en 1982. Es doctor en Sociología y Comunicación Audiovisual y licenciado en Bellas Artes con premio extraordinario. Artista plástico, autor de más de 70 publicaciones sobre cultura popular, geopolítica, comunicación, economía. Ha publicado dos libros, Nepal, la revolución desconocida de 2012 y la dictadura del videoclip, Industria musical y sueños prefabricados, editado por el viejo Topo, del que dijeron en Viento Sur, una de las principales aportaciones en las últimas décadas a la actualización de la analítica marxista de la realidad. John actualmente trabaja como profesor de secundaria y bachillerato en un instituto público de la región de Murcia. Y quería citar dos observaciones de entre muchas significativas que hay en este último libro. La primera es un momento casi metaliterario, si no fuera porque al mismo tiempo es lo contrario, donde el propio libro dice de sí, pese a ser mercancía cultural, ha sido escrito atendiendo principalmente a la cualidad de su valor de uso. Y la segunda afirmación es también una propuesta que él hace y es, dice, necesitamos una industria cultural que funcione como una superestructura contrahegemónica, luchando contra la hegemonía actual, contra la hegemónica actual, pero que a la vez cree una nueva cultura para una civilización más avanzada que la presente. Y bueno, Rita Maestre nació en Madrid en 1988 y cuando le pregunté si había algún dato que quería que mencionara en esta presentación, me dijo que no, que fuera muy breve y me dijo los datos que ella quería, que eres madrileña, politóloga, activista de Juventud Sin Futuro y del 15M, y ahora en Podemos y de ahora Madrid y concejala del Ayuntamiento. Yo me voy a permitir añadir solamente dos adjetivos más con los que ya se definen las redes sociales, que es ciudadana y partisana, y también su cargo de portavoz del Ayuntamiento de Madrid y su cualidad de miembro del Consejo Ciudadanos de Podemos. Navegando un poco llama la atención la escasa información que hay sobre ella en la red, bueno, sobre algún monotema hay más, pero no hay mucho en general, y sí que hay en cambio muchas entrevistas con motivo de su cargo. Y he encontrado una que ella retuitea, por lo tanto le atribuyo veracidad, y de ahí quería citar también un pequeño trozo que dice así, mi candidatura a la Secretaría General de Podemos no es institucional, es un cargo orgánico, que esa parte sí que me va a acompañar toda la vida, no la de estar en un cargo ni la de Podemos, sino la de militar y participar en la vida política. Esto lo he hecho siempre, creo, de diversas formas, y espero hacerlo a lo largo de mi vida siempre, porque forma parte de mi relación con el mundo, no necesariamente en un partido, pues no lo era antes y no tiene por qué serlo después, pero creo que eso formará siempre parte de lo que hago con mi tiempo. Bueno, pues para mí es un lujo estar aquí pudiendo escuchar lo que tienen que decirnos dos personas así de la revolución que viene o que vendrá. Y la primera pregunta que quería hacerles es, en la revolución de la que se ha tratado aquí, estaba siempre muy presente de manera simbólica la toma del Palacio de Invierno. Sería cuál es hoy ese Palacio de Invierno para vosotros, cómo habría que tomarlo, si pensáis que la renuncia a la violencia sería una de las formas de hacerlo, o si no sería posible renunciar a esa violencia. Y bueno, hacia ahí podéis comenzar. Doy primero la palabra a Rita como para ir variando. Bueno, buenas tardes, noches a todas y a todos. Muchas gracias por venir, muchas gracias Constantino por la organización y por la invitación a esta mesa y gracias Belén, no solo por la presentación, sino por lo que espero que lo hablábamos antes, que sea una participación en el coloquio. Vale, la primera pregunta creo que es, voy a intentar ser breve, aunque tiendo a enrollarme un poco. Tiene que ver con el Palacio de Invierno, con ese símbolo mítico que creo tienen todas las revoluciones. Creo que la diferencia principal, o más bien la primera de las diferencias que tendríamos que tener en cuenta, digamos si pensáramos en un espacio similar hoy, es el cambio, la distinta naturaleza del poder hace 100 años y hoy. Tanto en la revolución rusa como en la revolución francesa, lo que se asaltaba para tomar el poder eran los lugares de residencia del soberano y el soberano era un señor o una familia de señores y por tanto la legitimidad era, creo, sustancialmente distinta de la actual. Cuando en las manifestaciones contra la guerra en Madrid, en un momento dado ya no se sabía qué hacer, se cantaba eso, 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 vamos al Congreso. Ese lema se recuperó después, en el 15M, y creo que es un cambio de lugar mítico que revela la distinta cualidad del poder y del soberano, es decir, de un soberano monárquico absolutista a una concepción del poder que es la que caracteriza a la sociedad actual, en la que se entiende que la soberanía reside en un espacio democrático como es el Parlamento. Creo, sin embargo, que pese a esa referencia del Congreso como lugar donde reside un poder, es parte del imaginario colectivo, porque si no, no habría salido de… sale de algún lugar ese lema, esa voluntad de ir a algún lugar. Creo, sin embargo, que es una parte del poder, pero que no es todo en absoluto. Y en ese sentido hay una segunda observación que me gustaría hacer, que son las manifestaciones o los movimientos antiglobalización, a principios finales de los años 90 y a principios de los años 2000, donde se ponía el foco del lugar concentrado en el que el poder se representaba y ejecutaba sus acciones, no eran los lugares de la soberanía popular, ni los lugares de la soberanía nacional, sino los lugares de encuentro, esas cumbres del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de las instituciones europeas, donde se entendía, en mi opinión, con un buen análisis de la realidad, que se ubicaba realmente, que eran realmente los lugares de poder. El Congreso, los congresos nacionales estaban, si no vacíos, si bastante vaciados, y por lo tanto, hacia donde había que mirar era hacia esas cumbres internacionales, multilaterales, donde se tomaban las grandes decisiones que después los gobiernos nacionales aplicaban. Creo que en esa señal que ponían los movimientos antiglobalización a lo largo de los años 2000, hay mucho de verdad, digamos, de una forma más difusa, más compartida y más alargada del poder. El poder no está ya en un solo lugar, lo cual hace mucho más complicado, como siempre, construir tanto el enemigo como el bloque propio, cuando hay un zar o un rey que está en un lugar y él manda sobre todo, no voy a decir que sea más sencillo, porque no voy a decir que la Revolución rusa fuera una cosa sencilla, pero es claramente más fácil identificar, digamos, un adversario y una fuente de poder, porque efectivamente ahí es donde reside el poder. Mientras que creo que en el estado actual o en nuestros tiempos, ese poder está bastante más repartido. Cuando digo repartido no es, obviamente, ni que sea más democrático ni de más fácil acceso, sino que hay más instancias que están, digamos, en competición-cooperación para ejecutar ese poder, para ejercerlo. Y, por lo tanto, creo que el Palacio de Invierno hoy no existe. No existe un solo Palacio de Invierno, existen varios, existen muchos y siguen siendo, aunque, digamos, el análisis material y el análisis politológico nos diga que no residen tanto en las instituciones nacionales como en las instituciones supranacionales, las nacionales siguen siendo, o estatales, que estamos en Barcelona, vamos a ser cuidadosos con los términos, digamos, en las instituciones estatales, siguen teniendo un papel en el imaginario colectivo. Y aunque somos todos conscientes de la relativa incapacidad de los parlamentos estatales para actuar de forma autónoma, siguen formando parte dentro del imaginario, siguen siendo un poco esos lugares en los que se toman las decisiones. Y, bueno, en realidad he contestado como a medias, porque no, una respuesta extremadamente clara, pero es que creo que no la hay. Bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Gracias a todos por estar aquí, por invitarnos, a Constantino, a Ángels por el trabajo, a Belén, a Rita por venir y a todos vosotros. Y me ha gustado mucho la frase que ha seleccionado Belén de la confesión que dice en el libro, un poco el pecado original, no, esto es una mercancía. Pero, bueno, es más importante el valor de uso. Bueno, pues yo quiero dejarlo claro ya desde el principio, me quiero espiar de esa culpa y quiero decir que si aquí ha habido charlas que iban de lo micro a lo macro, yo voy a ir a lo macro a lo bestia, ¿no? Entonces, dicho eso, espero que me disculpéis y vamos a ver qué tal va la conversación. Yo, hay varias cosas que ha dicho Rita que me interesan. Por ejemplo, me interesa la cuestión del zar, un rey, ¿no? Como la personificación del mal, igual que cuando del enemigo a batir, ¿no? Muchas veces en las organizaciones de izquierdas se dice, bueno, con Franco luchábamos mejor. Yo esto lo he oído bastante, ¿no? Con gente veterana, etcétera, porque era más fácil ponerle cara, ¿no? A todos tus problemas, etcétera, ¿no? Es mucho más complejo entender que el capitalismo es un sistema global con tentáculos por todos sitios, tal, tal, tal. El plus valor, el capital constante, tal. Bien, pero eso es necesario. Entonces, ¿qué pasa? En 1917, evidentemente, hace un siglo, la economía mundial no tenía el grado de imbricación que tiene hoy día, pero sí que existían inversiones, por ejemplo, de capital francés, muy importantes, ¿no? Antes de que llegaran los bolcheviques al poder. Ya había Lenin, el propio Lenin no podía entender la revolución, por ejemplo, en un solo país. De hecho, él siempre estaba esperando, ¿no? Como que se produjera en Alemania, porque entendía que Rusia solo no era nadie, ¿no? En el sistema mundo en ese momento seguía avanzando, ¿no? Mediante el mercado capitalista mundial. Bien, hoy yo estoy con Rita en que evidentemente sí que necesitamos algún símbolo, ¿no? En un imaginario colectivo donde nos podamos movilizar e ir a alguna parte. Yo lo que no sé si sería quizá mejor como esas luchas anti-globalización, etcétera, ¿no? Que iban, pues, a lugares donde había reuniones internacionales. Claro, la complejidad que tiene movilizar a los militantes hacia esas zonas es mucho más caro, etcétera, ¿no? Pero lo que sí que quiero dejar claro desde el principio es que si ya en 1917 la revolución solo podía ser mundial, como dijo Engels en 1845 y luego Marx en multitud de escritos, ahora, más que nunca, esa realidad es tal cual. Entonces, del mismo modo que no se nos ocurriría ir al ayuntamiento de nuestra ciudad, ¿no?, a pedir la revolución o pedir la expropiación de la banca, porque la banca ni siquiera está ya en las fronteras nacionales, pues creo que tenemos que cambiar el chip y hacer mucha pedagogía en el sentido de que tiene que ser una acción, esa toma del Palacio de Invierno, tiene que ser muchos palacios que están en muchos lugares, muchos bancos que están en diferentes lugares del mundo y una acción coordinada de todos los trabajadores del mundo. ¿Suena utópico? No lo sé. Lo que sí que es utópico, creo, o más bien distópico o quimérico, es pensar que podemos cambiar algo sustancial de nuestras vidas simplemente cambiando el gobierno de la comunidad autónoma, de la nación, del Estado, de lo que sea, es insuficiente. Por tanto, cuanto antes hagamos pedagogía y entendamos que eso no nos lleva sino a un camino sin salida, que todos los problemas que enfrenta la humanidad tienen una índole internacional, estaremos absolutamente perdidos. E incluso, si tenemos gobiernos regionales o estatales que honestamente quieran cambiar las cosas, se verán ahogados, ¿no?, como pasó en el caso de Grecia y en tantos otros que ha pasado y pasará. O sea, entonces, me parece fundamental que se entienda que no puede haber una toma simplemente de un sitio concreto, sino que tiene que ser un programa internacional y una toma de diversos palacios, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo como en el análisis, ¿no? Lo que pasa es que creo que la pervivencia del imaginario nacional y de la pertenencia nacional sigue siendo muy fuerte. Entre otras cosas, porque la escala del Estado-Nación es la única escala en la que uno es sujeto de derechos, en el sentido de posee o se supone que posee derechos que son reclamables, por un lado. Y, por otro lado, es la única escala en la que uno es sujeto de decisión, en el sentido de que tiene la capacidad formal de participar de las decisiones colectivas, ¿no? Y, en ese sentido, creo que es muy difícil como sustraerse a esa realidad. Uno solo es, uno es ciudadano del mundo, pero solo es ciudadano como sujeto de derechos, también de obligaciones, pero de derechos y de participación política en la escala del Estado-Nación. Y eso es una realidad que sigue existiendo y que, de hecho, es tan fuerte que ha provocado una cosa que creo que nadie se esperaba en el año 2016-2017, que es que, contra las dinámicas del capital europeo y financiero, un país, los ciudadanos de un país, hayan decidido salirse del espacio del capital financiero europeo y no cualquier país, sino, estamos hablando de Gran Bretaña, ¿no? Creo que el Brexit es un buen ejemplo de la enorme potencia que sigue teniendo el imaginario del Estado-Nación. No solo, o sea, también, digamos, contra las grandes dinámicas que estaban absolutamente en contra de esa decisión y que, sin embargo, los ciudadanos ingleses decidieron tomar esa decisión. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, solo creo que no se puede hacer política sin tener en cuenta que ese elemento sigue ahí y hay que ver cómo se conjugan, digamos, probablemente jugando con el corto plazo y con el largo plazo a la vez. Sí, estoy de acuerdo, sobre todo, respecto a organizarnos en cuanto a corto, medio, medio, largo, largo plazo. Bueno, evidentemente que, actualmente, con el largo desarrollo de las entidades supranacionales políticas, lo que sería la superestructura internacional, pues, evidentemente, donde más derechos tenemos, por lo menos sobre la ley y métodos de participar en la vida política, es en el Estado español, en España. Pero, también es cierto que, supuestamente, tenemos derechos y, de hecho, para eso está el Tribunal Europeo, ¿no? En tanto, miembros de la Unión Europea. Es cierto que el Parlamento Europeo tiene mucha menos capacidad que el Parlamento Español a la hora de legislar, pero es que el Parlamento Español también tiene una capacidad muy reducida en tanto en cuanto está sujeto a tratados internacionales, el pago de la deuda, que vosotros sabéis mucho, ¿no?, en Madrid del tema. Entonces, al final, lo que quiero decir es, una cosa es el papel y otra, lo que efectivamente puede reclamar. Está los derechos humanos de 1948. Yo muchas veces los trabajo con mis alumnos y alucino, porque es que me parecen súper progresistas y súper maravillosos. Yo recuerdo cuando Anguita decía que para ser comunista solo hacía falta defender los derechos humanos y no alzar ninguna bandera. Y es que, si tú ves el texto, sigue siendo revolucionario lamentablemente. Entonces, por mucho que haya una legislación, sí que es cierto que los derechos humanos no son de obligado cumplimiento, etcétera, pero se supone que todos los países del mundo, incluso Arabia Saudita y cosas por el estilo, cumplen y quieren cumplir los derechos humanos, lo que tenemos que ver son las fuerzas materiales reales para que esas leyes efectivamente se cumplan. Entonces, tú has dicho capacidad formal y me ha parecido muy interesante porque pasa de la forma, la capacidad que tenemos realmente de ser soberanos como pueblo, podemos ser soberanos, es deseable, deberíamos de ser soberanos como humanidad, vuelvo otra vez a lo macro, pero es que es así como lo veo. Sí, en relación con esto, claro, estáis hablando de derechos, pero en realidad Marx lo que decía era que los revolucionarios serían aquellos que no tenían nada que perder, o sea, como que la revolución no se plantearía desde reivindicar unos derechos que tengo y que no cumplo, sino desde que no tengo nada que perder, ¿quiénes pensáis que serían hoy esas personas o esos colectivos o ese sujeto posible que no tendrían nada que no tendrían nada que perder hasta el punto de lanzarse a tomar algo, ¿no? Te toca a ti. Me pasa la pelota. Esa no es nada fácil. Yo creo que Marx y Engels tenían un punto innegable de publicistas. Entonces, pienso que cuando dicen eso en el manifiesto comunista, no que no lo digan en serio, pero que exageran un poco, ¿no? Y creo que siempre tienes algo que perder, ¿no? Porque, desgraciadamente, las clases dirigentes son capaces de hacer mucho daño a las personas, como hemos visto tantas veces en dictaduras, represión, barbaridades. Además, incluso si tú estás dispuesto a dar la vida, siempre se te pueden quitar la vida de tus seres queridos, ¿no? Por tanto, pienso que eso no es así, ¿no? Por supuesto que se tiene que perder. Unos tienen, evidentemente, más que perder que otros. Yo creo que, por supuesto, yo que soy un marxista clásico, ¿vale? Lo tengo que decir ya. Llevo pendientes y tal y vivo en el siglo XXI, pero soy muy marxista del siglo XIX en el sentido de que creo que la teoría de Marx y Engels realmente responde a muchas de las cuestiones actuales. Por supuesto que se ha escrito después mucho y es necesario leerlo, pero tú analizas, estudias el capital y te da una gramática, una capacidad de análisis sin igual, vamos, bajo mi punto de vista, en cuanto a otros métodos, otras perspectivas que son mucho más recientes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Por supuesto que es la clase trabajadora. Es la clase trabajadora asalariada, la que es por cuenta propia, pero realmente son asalariados. Por supuesto que hay más sujetos, pero creo que es el único, por eso digo que soy marxista clásico, creo que es el único sujeto que realmente puede vehicular hegemónicamente un movimiento contrahegemónico que aspira al socialismo. Porque aquí estamos hablando, creo yo, estamos hablando de capitalismo, estamos hablando de esta disyuntiva histórica, porque dentro del sistema capitalista, al final, la única respuesta posible, yo no creo que haya un capitalismo benigno, hay correlación de fuerzas, pero al final las únicas políticas posibles son las que al final se acaban imponiendo de algún modo, cuando tienes que jugar dentro de las leyes del propio sistema, ¿no? Al final puedes conseguir, puedes forcejear, puedes conseguir cosas que a nivel micro son muy importantes, se puede hacer un programa social desde el ayuntamiento que dé viviendas o que facilite o que no le permita que no le quite la casa a ciertas personas, pero al final los agujeros que se tapan por un lado se abren por otro, porque todo el sistema, la propia lógica del sistema tiende, rema a eso, es un proceso de acumulación sin fin, donde se crean cada vez más desigualdades, ahí están los datos de economistas que no son marxistas como Piquetti, etc., ¿no? Nunca antes ha habido tanta desigualdad, entonces al final las claves que Marx nos ofreció en el capital se están cumpliendo, se están cumpliendo, hay cada vez una mayor división entre las clases dirigentes y los explotados, una mayor estratificación social incluso dentro de los explotados, pero no se me ocurre a otro agente que la propia clase trabajadora, eso sí, vehiculándolo con reclamos, etc., progresistas, ¿no?, que afecten a otro tipo de colectivos que estén perjudicados por la lógica inmanente del sistema. Lo malo de Marx es que se ha cumplido la parte mala, pero no la buena. Quiero decir que se supone que debía haberse, debía haber empezado hace ya un siglo y medio una cadena de revoluciones que terminaron en la Revolución Mundial y, bueno, creo que podemos afirmar que desafortunadamente eso no se ha producido, ¿no? Sobre la cuestión del miedo a perder o si no se tiene miedo a perder nada, yo estoy de acuerdo con que tampoco en 1848 no había nadie que no tuviera nada que perder, estoy de acuerdo con que había un poco de publicidad ahí y creo que ahora lo hay más, porque creo que hay una diferencia importante entre lo que se tiene, lo que se cree tener y lo que uno aspira o se cree merecedor de tener, ¿no? Y creo que eso en nuestra sociedad no solo existe, existe mucho, sino que es el peso fundamental de las identidades políticas, las expectativas, por eso hablaba de los derechos, las expectativas y el convencimiento de los derechos a los que uno tiene derecho, valga la redundancia. Cuando un pensionista en España vota a un partido que ha reducido las pensiones durante muchos años o las ha congelado, ¿no?, mientras el poder adquisitivo baja y lo hace porque teme que sucedan cosas que acaben con su certidumbre y con su orden, creo que no se está diciendo algo sobre los miedos, que no son solo los miedos materiales, sino también creo en nuestras sociedades ordenadas y estables un enorme miedo a la inestabilidad y al desorden, y creo que eso es una diferencia sustancial con épocas históricas anteriores, y creo también que hay un nutrido, un grupo de personas en nuestro país y en Europa que creen estar en posiciones materiales mucho mejores de las que tienen realmente y que ese error de percepción, es decir, creer uno que es algo parecido a la clase media cuando con dificultades llega a fin de mes y con dificultades paga una hipoteca, pero pesa más en el momento actual y desafortunadamente, por supuesto, pesa más una autopercepción errónea que una realidad material cierta, ¿no? Las encuestas, cuando el CIS le pregunta a la gente cómo tiene que posicionarse, cómo se define en una escala, ¿no?, cuál es tu clase social, pues los resultados, no sé si habéis visto alguna vez esas encuestas, pero son fascinantes, porque según lo que los españoles perciben de sí mismos, pues básicamente viviríamos en Suecia y hay una amplísima mayoría de españoles que se definen a sí mismos como clase media y cuando juntas pones al lado esa columna con la columna de la renta per cápita en España, las diferencias de la renta per cápita, pues no cuadra, no cuadra de ninguna manera, ¿no? Y creo que eso indica que la autopercepción de lo que uno es y de lo que uno tiene es muy importante, es muy relevante para la construcción de la subjetividad política, es de hecho desafortunadamente más importante que la realidad material y que eso sumado al miedo, a la incertidumbre, pues nos coloca en una posición o nos deja ahora mismo en una posición, digamos, menos optimista para la construcción de un cambio político. Sí, estoy de acuerdo en la importancia que tiene ahora la autopercepción, ¿no? Y creo que eso lo podremos seguir hablando, pero la cuestión de los medios, ¿no? Que era algo que no estaba ni en los tiempos de más... Los medios audiovisuales, si había periódicos y que tampoco estaban en tiempos de Lenin, ¿no? Ni existía YouTube, ni existía el WhatsApp, no le decía Lenin a Trotsky asaltamos el Palacio de Invierno ahora o no hacían la reunión en un grupo de WhatsApp, ¿no? Y era distinto. Pero siempre ha habido esa cuestión, esa mistificación, ¿no? Esa propaganda ideológica de, bueno, tú no estás tan mal, estamos aquí muy bien, pero eso tiene un límite. Sí que es cierto que se puede engañar hasta cierto punto, pero hay un límite material donde si una persona pasa hambre, evidentemente, no puede creerse que es de clase media, ¿no? Hay ciertos límites. O si no tiene con qué vestir a sus hijos, o si tiene que ir al comedor social, etc. Entonces, eso por una parte es bueno porque al final, digamos, nosotros tenemos razón, ¿no? Y esa razón se puede sentir, pero hay que hacer una labor pedagógica muy importante. Precisamente lo contrario de esa alienación de pensar que eres clase media, aunque te la veas y sufras para llegar a fin de mes, pues es donde tenemos que incidir nosotros en la pedagogía, en decirle, ¿no? Mira, tú eres un trabajador, eres un asalariado y todo lo que viene después. Y es la forma que tenemos. Yo soy muy granciano y creo que tenemos que hacer una cultura contrahegemónica, con todo el paquete incluido. Y eso, una de las cosas, para empezar, pues es eso, decirle, oye, mira, tú eres un trabajador. Repite conmigo, eres un trabajador. Y así hasta que al final lo entienda. Le enseñamos la nómina, etc. Vemos cuánto paga la seguridad social, le decimos cuánto pagan los que están con una SICAP o los que están en Bahamas y así le ayudamos a comprender que efectivamente tiene más que ver con Mohamed, el vecino Mohamed, que con Amancio Ortega, ¿no? Por mucho que sea español. ¿Puedo? Vale, a ver, yo creo que una parte muy importante de la política es, bueno, así la entiendo yo, yo creo, es relacionarse con los otros. Voy a empezar a formularlo otra vez. Creo que los tiempos de las vanguardias que explican cosas han pasado. Creo que es muy difícil que nosotros, que yo me sienta a convencer a alguien explicándole que está equivocado sobre lo que piensa de sí mismo y que en realidad tiene que hacerme caso a mí o a Marx o a Marx o a un libro o a su nómina incluso. Y tiene, digamos, que rechazar la forma en la que ha construido su identidad y su subjetividad política y personal. Creo que para que ese cambio se produzca lo que hay que hacer es buscar cuáles son los núcleos de identidad que son más susceptibles de construir alternativas políticas. Es decir, bueno, yo voy con mi libro, pero es que es como lo creo de verdad. Por eso creo que la cuestión de los derechos y de la ciudadanía es importante. Porque todas las personas en este país se consideran sujetos de derechos y tienen una constitución en la que dice que tienen derecho a la vivienda, tienen derecho al trabajo, tienen derecho a la seguridad social, tienen derecho a una educación pública de calidad. Tienen un conjunto de derechos que la ley máxima que regula la convivencia en este país establece. Establece y se supone que garantiza a través de sus poderes públicos. El problema es que esa ley existe, es decir, que podría existir una relación de exigencia por parte de la ciudadanía con la ley en la mano, pero esa ley no se cumple. Y yo creo que a través de la reivindicación, digamos, de los derechos hay un espacio muy amplio para la construcción de identidades políticas de cambio en positivo. Porque forma parte del imaginario político que tenemos todos, forma parte de nuestra, de quien se malvive con 600 euros y se considera clase media, de quien es clase media de verdad, de quien lo era y lo dejó de ser durante la crisis y ahora parece que está volviendo otra vez. Creo que hay un espacio muy amplio de personas que son susceptibles de reconocerse como sujetos de derechos y de exigir esos derechos. Creo que a través de eso hay una parte de cambio político, que en absoluto es la Revolución Mundial ni tampoco la Revolución Socialista. Pero creo que es, digamos, un primer paso. Lo digo por el, digamos, como apunte, no sobre el fondo, sino sobre la forma. Yo creo que el convencimiento no es tanto pedagógico sino político, entre otras cosas, de relación de igual a igual con aquellos con los que quieres construir. Porque hay una parte importante, yo creo, de cualquier revolución, sobre todo en el siglo XXI, que tiene que ver con el empoderamiento de las personas que van a formar parte de ese cambio. Y no tanto, digamos, con una separación que creo que sí existía más hace 150 años, cuando, entre otras cosas, se podía dividir la población entre quien sabía leer y escribir y quien no. Y creo que esa diferencia existe menos ahora. Y en ese sentido, la capacidad de la vanguardia, digamos, para interpretar, leer y traducir la realidad, no sé si es menor, pero sí creo que puede ser percibida más negativamente que antes. Es más difícil ahora decirle, mira, espera, es que esto no lo entiendas, te lo voy a explicar ahora que hace 150 años. Y creo que hay que hacerlo de una manera, de otra manera. Creo que nos vamos a alargar más de media hora. Eso es bueno. Imagínate que nos estuviéramos mirando y nos hubiéramos que decir, bueno, métete conmigo o algo, ¿no? A mí me gusta mucho, Rita, en Twitter, tienes una foto, el fondo ese de pantalla, ¿no?, donde pones Worldcon Refugees. Y creo que eso entronca o enlaza con algo que has dicho, pero de un modo conflictivo. En el sentido de que si tú pasas el movimiento de cambio, porque ya has comentado, ¿no?, que no podía ser una revolución socialista partiendo de eso, ¿no?, pero un empoderamiento de esos sectores más castigados, ¿no?, por el funcionamiento del sistema, etcétera. Si tú lo basas en la cuestión de ciudadanía, estás dejando fuera todos los que no son ciudadanos en cada uno de los estados-nación o estados que hay en el mundo. Y entonces ahí te estás dejando fuera precisamente a la gente que yo sé que tú no quieres dejar fuera. Los inmigrantes, la gente sin derechos, los refugiados, etcétera. Entonces, sí que creo que la cuestión de la clase asalariada es una cuestión internacional que conecta con gente de diversos países y lugares del mundo, porque el capitalismo es totalmente internacional, y eso nos puede ayudar a vehicular una alternativa contrahegemónica que llevará tiempo, socialista, y mundial. Y también con teoría cuestiones que son pragmáticas de defensa de un Estado, etcétera. Eso Lenin lo sabía bastante. De hecho, al final de su vida, después de todos los cambios que hizo en la teoría, que muchas veces iba influida por las necesidades del momento, o por la política de corto plazo del momento, cuando Lenin se retira de la vida, o ya estaba muy enfermo, con las balas que tenía, etcétera, lo que repetía una y otra vez es que tenemos que estudiar, estudiar, estudiar. Y creo que eso es humilde y es sincero. Creo que todavía tenemos mucho que estudiar y tenemos prisa, porque es normal, queremos cambiar las cosas lo antes posible. Pero a lo mejor no tenemos aún la fuerza para cambiarlas. Y a lo mejor eso requiere años y años de pedagogía, de construcción de esa cultura contrahegemónica, de esa cultura socialista. Yo no digo que haya que decirle exactamente a la gente lo que tiene que pensar con comas y puntos. Simplemente comentaba algo que creo que es empírico y que es objetivo, que es, oye, tú eres un trabajador, un asalariado, te están quitando el plusvalor y esto es el funcionamiento de la economía capitalista, cómo se genera el dinero, etcétera. Porque si una persona piensa que es una ardilla, pues tiene un problema, ¿no? Seguramente tendría que ir con algún profesional para que le ayudara a saber que no es una ardilla. Yo no estoy diciendo que le tengas que decir, oye, te tienes que vestir así, así, así y tienes que saludar de esta forma. No, simplemente una realidad de, digamos, materiales y objetivas mínimas. Por supuesto estoy contigo en que pasó el tiempo de vanguardias ilustradas que transforman muchas veces las razones de Estado en verdades revolucionarias e iluminadas, ¿no? Yo creo que es el conjunto del movimiento obrero el que se tiene que autoemancipar. Pero, por supuesto, hay división del trabajo que heredamos de la sociedad capitalista, hay distintas personas con distintas capacidades y cada uno que aporte al proyecto global todo lo que pueda, su granito de arena. En relación con esto que comentaba Rita antes, ¿no?, del miedo a la inestabilidad y al desorden, ¿no?, que forma parte de, bueno, de por qué a veces las personas se comportan políticamente como no parecería que fuera lógico, ¿no?, votando a partidos que van contra sus intereses o... ¿cómo perfiláis esto? Es decir, tú le puedes decir a alguien, efectivamente, tú eres un trabajador, pero si la consecuencia de que tú eres un trabajador es que tienes que embarcarte en un movimiento conflictivo que no se sabe dónde terminará y del que solo te han contado que acabará devorando a sus hijos, etcétera, ¿cómo imagináis la posibilidad de construir un horizonte para contar, no?, para contar, no sé si desde fuera, también desde dentro, pero para que no haya... para vencer ese miedo que a veces procede de algo tan simple como reivindicar un derecho y a veces de algo mayor como organizarse para tomar el poder. Vale, puntualización previa, antes de contestar, por supuesto, cuando hablo de ciudadanía no me refiero, una ciudadanía de sangre, digamos, evidentemente, creo, las personas progresistas entendemos la ciudadanía como básicamente quien vive y trabaja o quien podemos dejarlo en vive en un determinado territorio, ¿no?, en ese sentido, pues, cualquier persona que pase por aquí, en mi opinión, es susceptible de, digamos, es un sujeto de derecho. No es nada sencillo. Yo no soy particularmente optimista sobre esta cuestión porque, de hecho, creo que es la diferencia fundamental, digamos, para mí, de la posmodernidad, ¿no?, la falta absoluta de capacidad de imaginar otras cosas. Tú decías antes, has utilizado la palabra socialismo y me ha gustado porque, pensando en esto, pensaba precisamente que es una palabra que no se usa, que no se usa casi nada, que, de hecho, una parte importante de movimientos se definen como anticapitalistas, que es la asunción de la imposibilidad de imaginar, de nombrar otra cosa. Es decir, nos definimos como lo que no es el capitalismo, pero creo que desde hace ya unos cuantos años, y es para mí una profunda desgracia, somos absolutamente incapaces de pensar y de imaginar otras formas. Y creo que esto es muy grave porque, por una parte, nos obliga a movernos solo sobre un terreno conocido y, en ese sentido, creo que limita las posibilidades revolucionarias, o sea, nos hace reformistas, por decirlo llanamente, pensar solo sobre lo que ya tenemos. Y, además, creo que nos obliga también a inventarnos horizontes que, muchas veces, no son horizontes de futuro, sino regresos a pasados míticos que nunca han sido tan fantásticos como los dibujamos, pero que, digamos, necesitamos volver a ellos para dibujar, de alguna manera, un horizonte mejor que el actual. Creo que esa es una característica, creo que es la característica, de hecho, de la política revolucionaria en los tiempos que corren y es una característica muy mala, muy negativa, porque la caída de los modelos alternativos, la caída, el derrumbe, de hecho, la caída poco elegante, nos ha dejado absolutamente faltos de cualquier tipo de expectativa y de imaginación. Creo, por ejemplo, que la asunción de la democracia, digamos, el dejar de pensar o imaginar otras formas de democracia, otras formas de organizar democráticamente la vida colectiva, es total. Yo no me imagino, no soy capaz de imaginarme y no sé ni siquiera en qué espacio podría sentarme a pensar oye, ¿cómo podríamos decidir las cosas de una forma más democrática que, digamos, a través del voto individual? No tengo espacios donde pensar eso, no veo los lugares en los que pensar eso y no tengo ni una idea sola. No es porque las tenga que tener yo, que sea nada del otro mundo, pero creo que en general hay pocas ideas. Y, bueno, parece que estoy muy pesimista hoy, la verdad, creo que he dicho todavía una cosa ilusionante, pero es que creo que es la característica fundamental de los tiempos que corren, de hecho, la característica que hace, digamos, particularmente reformistas los tiempos que corren. Rita, yo te voy a preguntar algo. Adelante. ¿Te apetece mañana ser portada de todos los periódicos? Vamos a liarla. ¿Te apetece o no? No, creo. Me temía esa respuesta. Bueno, en el caso de que te apetezca, no mañana o cualquier otro día, yo te sugiero que pensar en otro modelo de democracia y salir en los periódicos es algo plausible y que se puede ligar. Y es simplemente pedir la democracia en la empresa, en el mundo de las empresas, que es donde no hay democracia. Vamos a… Imagínate que mañana decís desde el Ayuntamiento de Madrid, y fíjate lo que te digo, que sería reformista, pero la que se liaría. Vamos poco a poco a… Tipo lo que se intentó en Suecia, el ala izquierda del Partido Socialdemócrata, vamos poco a poco a que las empresas que trabajan, que tienen Suecia Social en Madrid, o hasta un número de trabajadores, en fin, pues sean los trabajadores quienes toman las decisiones en un determinado momento. Eso es democracia, pero la empresa, que es justo donde no puede haber democracia en el mundo capitalista, en la empresa. Puede haber democracia, o paripé de democracia, o democracia formal, democracia burguesa, ¿no?, que decías tú. Pero en cuanto te sales un poquito del guión, te vienen y te intervienen los presupuestos, o te hacen cosas por el estilo, ¿no? Entonces, al final, es un enfrentamiento, y yo es que soy all fashion, entonces vuelvo, capital y trabajo, mar, tal. Pensar la democracia, la democracia es excelente, eso sí que te lo reconozco, que me encanta, lo que estáis haciendo de la democracia participativa, los intentos que estáis haciendo de la democracia participativa, ¿no?, tanto tiempo después, ¿no?, respecto a cuando empezó en Porto Alegre, en Brasil. Pero todo eso también es limitado, eso es limitado porque no es alburoso el presupuesto, etcétera, ¿no? Tiene un alcance limitado, aunque, por supuesto, es un empoderamiento de la ciudadanía. Pero si de verdad queremos pensar en otro tipo de democracia, es una democracia que es socialista, es una democracia en la economía, porque lo que tenemos ahora es una democracia formal y en la empresa, en el mundo de la empresa, una dictadura. Que sí, que está mejor que cuando tenías al señor feudal de turno, que tenías que hacer lo que él quería, ¿no? Aquí tú puedes mandar a paseo, ¿no?, es decir, en el libro puedes mandar a paseo a tu jefe, pero enseguida te tiene que contratar otro miembro de su clase o te mueres de hambre. Entonces, democracia en la economía. Estoy muy de acuerdo contigo, Rita, en algo que has dicho, que me encanta que lo has dicho, la cuestión de que es cierto, nos decimos sobre todo anticapitalistas, en lugar de socialistas, porque no hay referente o porque el referente está manchado en el imaginario colectivo, ¿no? Socialismo, bueno, ya no te digo comunismo, hombre, el padre del hijo y el Espíritu Santo, ¿no? O sea, tanques norcoreanos, Stalin, imágenes de campos de concentración, que evidentemente todo eso tiene un punto de verdad, pero eso es todo lo que llega, no llega nada positivo, ¿no? Sintonizas con rabia o libertad y todo lo que te lleva del comunismo o del socialismo es catástrofe. Pero, claro, no nos podemos conformar, creo yo, con decirnos anticapitalistas, porque anticapitalistas hay muchos, los ludistas eran anticapitalistas. Y, como decía Marx, otra vez con el viejo Marx, es que, Belén, yo no sé cómo me habéis invitado a hablar en el 2017. ¿Cuántas veces he dicho a Marx ya lo que llevamos de charla? En fin. Es que es una vergüenza, ¿no? No lo quería decir, tengo que ser yo quien lo diga. En fin. ¿Qué ocurre? Vuelvo. Un momentito, perdona. Vale, pero tienes que contestar a lo que se ha preguntado, porque está bien que saques a Marx, pero Marx contestaba a lo que se le preguntaba. ¿Me puedes recordar la pregunta? La pregunta era si, ¿cómo le dices tú al trabajador que le dice, por su teorla en tu contexto, democracia en la empresa mañana, pero tú les propones a unos trabajadores que hagan eso, lo más normal es que les echen, ¿cómo les curas ese miedo? ¿Qué alternativa les ofreces para cuando les echen y no tengan ropa para su casa? ¿Cuándo tengan miedo de que otros también hagan lo mismo y entonces la empresa se vaya a China y haya más paro? Sí, Belén, yo eso solo lo he dicho si Rita quería salir mañana en los periódicos. Solo era por eso. O sea, desde una instancia de poder local o regional hacer algo así intentando que la ley te ampare. O sea, no que se le diga a la gente, no, venga, vamos a tomar las empresas y a decidir las cosas, porque eso tiene un alcance muy limitado. Entonces, lo que sí que en el imaginario colectivo sí que hay que decirles es que el socialismo consecuentemente tiene que ser un sistema donde los ciudadanos, esta vez sí, sin división de clases, trabajadores todos, sean los que gestionen el modelo económico que vivan, la sociedad donde vivan. No solo de una forma, a veces hay que delegar, evidentemente, por la complejidad de las operaciones, etcétera, pero allí donde se pueda que ellos sean los que elijan a los directores de las empresas, etcétera. Ese sería el futuro plausible y todo una democracia total en la judicatura, en todo, profundizar ese tipo de democracia. Lo que pasa es que eso es totalmente contrario al sistema como está actualmente. No, por eso que digo que la pregunta iba hacia el paso intermedio. ¿Cómo proponer ese horizonte? O sea, porque las personas dicen, bien, pero entre este horizonte y mi vida hay un trayecto y ese es un trayecto que va a pasar, seguramente me va a generar desorden, miedo, caos. ¿Cómo proponer ese paso? O sea, como una opción es decir, vale, adelante, pues demos la vida por esto, pero no sé cuál es la… o sea, ¿cómo lo propondrías tú? ¿Sabes? Acumular fuerzas y ser muy conscientes y realistas del peso que tenemos y lo que podemos exigir o luchar. No meternos en ninguna lucha donde sepamos que vamos a perder, en plan aventureros románticos. Precisamente por respeto a esas personas, a esas familias, etcétera. Precisamente porque tienen mucho que perder. Claro, pero, perdón, pero precisamente porque tienen mucho que perder no pueden esperar toda la vida porque entonces, como revolucionarios, habremos sido poco útiles si lo que les decimos es vamos a esperar a que todo esté, a que lo tengamos todo preparado y cuando ya lo tengamos listo, entonces vamos para adelante. Nosotros tenemos la responsabilidad, los militantes entiendo, de ser capaces de hacer cambios a mejor en la vida de la gente, ¿no? Para eso, vamos, esta definición no tiene por qué ser para todo el mundo, para mí es así. Y, por lo tanto, tenemos que trabajar en ese corto y largo del que hablábamos antes, en el que mientras se construyen las condiciones y el imaginario para algo mucho más grande y mucho mejor que va a llegar en algún momento o que vamos a ser capaces de traer en algún momento, más bien, hacemos algo, ¿no? Porque mientras tanto la gente sufre. Y yo entiendo y comparto, no le pongo un pero, al análisis de clase, le pongo un pero en la operatividad actual de la correlación de fuerzas. Entonces, cuando los sujetos son el capital y el trabajo, las reformas laborales no se cumplen en las empresas españolas. La correlación de fuerzas en el mundo de la empresa es peor que la que dictan las peores reformas laborales que han aprobado tanto los gobiernos del PSOE como los del Partido Popular. Ojalá se pagaran las indemnizaciones que establece la ley, ojalá se cumplieran los plazos y las condiciones que establece la peor reforma laboral que hemos sufrido. Y no se cumplen ni siquiera esa peor reforma laboral porque la capacidad actual de reivindicación y de garantía de derechos de los trabajadores en tanto que trabajadores es muy pequeña. Creo que tiene que ver con condiciones particulares del Estado español, fundamentalmente, y esto sí que lo decía Marx hace un montón de años, con un paro estructural que es el miedo principal que destroza las posibilidades políticas de cambio. Es el miedo fundamental y la paralización fundamental de los cambios dentro del mundo de la empresa, de los cambios y de las reivindicaciones de los trabajadores frente a las empresas. Y por eso digo que, asumiendo el análisis, porque creo que no le pongo ningún pero, la táctica no debe ir por ese lado, porque por ese lado creo que es el lado en el que peor estamos en este momento, en el que menos capacidad de reivindicación y de reclamación de derechos hay en este momento. Y por lo tanto creo que hay que jugar con el largo plazo al que queremos llegar y con el corto plazo en el que tenemos que utilizar las herramientas y los instrumentos que nos sean más útiles para hacer cosas ya, porque si no, pues vamos a… si no creo que no vamos a ser útiles para aquello que queremos hacer, ¿no? Si no somos capaces de ir ofreciendo certezas y acciones que los que están a nuestro alrededor vean, sientan en sus vidas y por lo tanto nos den la confianza para poder ir dando también los pasos ulteriores, porque si no pedimos una confianza que está basada en, solo digamos, en la fuerza de los argumentos, que es mucha, pero que para enfrentarse a la tarea de llenar la nevera, pues no nos sirve, no nos sirve a nosotros ni a la gente para la que queremos trabajar. Yo creo que es muy interesante lo que estamos hablando aquí, no lo que estoy hablando yo, pero las preguntas de Belén y lo que… No, en serio. Por supuesto que tenemos que jugar tácticamente con el corto, medio y largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer? A corto plazo se puede decir, vamos a luchar, por ejemplo, por la reducción a las 35 horas laborales. Pero vamos a ser sinceros que la verdad siempre es revolucionaria y vamos a decir, no creo que lo consigamos, pero si podemos, lo vamos a hacer. Pero no va a quedar por nosotros, en el sentido de, ¿tú de verdad quieres que se reduzca la jornada laboral? El horizonte de largo plazo es el socialismo, donde la tecnología sirva de verdad para redistribuir el trabajo y que se bajen los tiempos de trabajo de las personas y puedan tener una vida más humana. Ahora, ¿eso significa que vamos a esperar a que traigamos el socialismo, que el socialismo llegue de los cielos? No. Vamos a luchar por esas reformas, pero diciendo los dos puntos. No el objetivo es las 35 horas y eso va a ser la panacea porque te van a decir, se van a reír y van a decir, precisamente lo que has dicho tú, pues yo trabajo 48, ¿qué me quieres bajar a 35 si no se cumplen las 40? Entonces, corto plazo, pero anunciando nosotros, dudamos que esto sea posible incluso de conseguir, vamos a luchar, nuestros concejales, nuestros diputados van a luchar porque eso se apruebe, pero pensamos que actualmente, como está el sistema capitalista y ahí es donde se hace un poco de pedagogía. Esto va a ser imposible porque nos van a cortar las alas de aquí, de aquí, de aquí. Si queremos conseguir esto, tenemos que ir hacia un camino más profundo, aunque sea de largo alcance. Y entonces eso no te imposibilita a luchar por pequeñas reformas que mejoren la vida de los trabajadores a corto plazo, te permite hacer pedagogía, te permite no ser una persona, un político falso en el sentido que estás vendiendo, que eso también me ha interesado mucho antes lo que has dicho Rita, es que al final lo que estamos vendiendo que es que hubo un pasado idílico que no se sabe exactamente si era tan bueno o no era tan bueno. Lo más ilusionante que podemos decir con el grado de tecnología que tenemos en el siglo XXI es vamos a volver a vivir como nuestros padres. Yo creo que nos merecemos más. Entonces creo que tenemos que conjugar eso, una propuesta pedagógica y de acción política, corto, medio y largo plazo. Y cuando estemos anunciando lo que queremos en corto plazo, decir lo que queremos en medio y en largo, sin engañar a la gente. Y eso creo que poco a poco nos va a dar una credibilidad política y una credibilidad a los planteamientos socialistas superior de la que ahora tienen, que es nula. Pero, Jim, es que cuando en España se pronuncia la palabra socialismo, la gente piensa en el Partido Socialista. De hecho, si no me equivoco, hay un 25% de los españoles también en la encuesta del CIS que se define como socialista. Claro, no como entendemos aquí socialismo, sino como personas que sienten que su referencia es el Partido Socialista. Es que tenemos un problema hasta de nombres, un problema real. Tenemos un problema real de nombres porque creo que si en general con una persona cualquiera utilizamos la palabra socialismo tal y como la estamos dando por sentada aquí, que creo que compartimos, es que no nos entiende, en primer lugar. Y, en segundo lugar, el miedo es una herramienta extremadamente poderosa, extremadamente real. Hoy la mayor parte de los desahucios, el 85% de los desahucios, se producen sin que nos enteremos. Porque a una persona o a una familia le llega una carta y le dice, tienes que ir a tu casa. Dentro de tres semanas coge la carta y se va. Y nos enteramos cuando hay un fantástico movimiento, ese sí, de profundo empoderamiento que pone el cuerpo para impedirlos. Pero son una minoría porque el miedo atenaza a las personas y creo que es un elemento que tenemos que tener en cuenta y que, precisamente, al tenerlo en cuenta nos pone todavía como más responsabilidad en la necesidad de darles certezas y acciones concretas a la gente. Porque con un ejército, digamos, de personas que tienen miedo a todo, a perder la casa, a perder el trabajo, a perder esas expectativas de vida que no nos parecen suficientes, pero que desean muchísimas personas, ni siquiera en comparación con sus padres, sino solo en 2012. Entonces, Dios mío, ojalá pueda volver a 2009, cuando yo tenía una casa, tenía un trabajo, tenía una pensión y la vida estaba ordenada y era tranquila y se cumplían, digamos, mis expectativas más normales de vida. Yo creo que ese es el estado anímico de una parte importante de la sociedad española. Quizás ahora un poco menos porque, no sé medir cuánto, pero creo que, de alguna forma, todo el discurso de la recuperación económica cala en una parte de la gente. Pero creo que ese estado anímico de miedo, que es la consecuencia de las doctrinas del shock y de los planes de ajuste de los años de la crisis, tiene consecuencias también hoy. Y por eso hay que tener cuidado al, digamos, al conjugar los largos y los medios, porque si no podemos parecer como extraterrestres. Sabes que decimos cosas que la gente ni siquiera es capaz de imaginar, porque las palabras que utilizamos significan otras cosas para ellos. No hay menos conversación entre dos personas que cuando una palabra significa cosas completamente distintas para uno y para otro. Y sigo siendo la pesimista de esta mesa, claramente. Por supuesto que los significantes se modelan los significados a partir de los medios de comunicación y las industrias culturales que controlan ellos. Yo no sé si me estoy adelantando aquí un poco, Belén, pero yo una de las cuestiones que defiendo en mi segundo libro es que no va a haber ninguna revolución sin una industria cultural contra hegemónica. Porque la industria cultural es lo que mueve el mundo. Ahora mismo, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en esta mesa y creo que con los miembros que estáis aquí, el público, que sería imposible concebir una revolución que mereciese tal nombre sin la juventud. ¿Estamos de acuerdo en eso? Militantemente de acuerdo. Pues, Instagram, que es la red social que más jóvenes siguen, y Twitter, todas las diez personas más seguidas son multimillonarios. Multimillonarios. Y más de la mitad estrellas de la música pop. Esto, ¿qué tiene que ver con Lenin? ¿Qué tiene que ver con Marx? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que la gente admira eso. Que hay todo un relato de mistificación de que el problema que tenemos en el capitalismo es que la gente no es tan buena como Amancio Ortega, que dona dinero a la seguridad social o quiere donar. Porque luego hay gente muy mala de Podemos y tal que no lo quiere. Entonces, no podemos ganar esa batalla. Tú misma lo has dicho, el 85% de los desahucios no nos enteramos. Seguramente hay que hasta más. Dependemos de ellos. Si nosotros no hacemos un esfuerzo, por todas las energías que tenemos divididas, de canales alternativos, etc., de construir una otra contrahegemonía, una contrahegemonía socialista, pero que aspire a ser hegemónica, no una cultura alternativa pequeña que sigan los militantes de siempre, el 3% de siempre, el 5% de siempre, que votan todos los sitios a la izquierda en el mundo. Así no llegamos a ningún sitio. Tenemos que hacer una industria cultural alternativa que cambie el paradigma, que cambie incluso los valores, que enseñe también, muestre que hay corto plazo, que, por supuesto, vamos a batallar por el corto plazo, vamos a batallar porque no echen a la gente de sus casas. Pero no sabemos si es posible, y lo vamos a decir, no sabemos si nos van a dejar porque estamos jugando dentro del sistema, estamos jugando con sus leyes. Fíjate tú que decías, socialismo es una palabra que, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Ellos no saben ni más, ni, vamos, es una minoría, ¿no? Lo relacionan con el Partido Socialista, ¿no? Una cosa básica, trabajadores, los peperos son más derechas, conservadores, tal. Pero es que también han cambiado la concepción de democracia y, en cambio, no renunciamos a decir que somos, que defendemos una democracia. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por medio de nuestros actos y nuestra pedagogía, es llenar ese significante que ahora mismo está alienado de lo que sería su propio significado y volverlo a unir con el ejemplo. O sea, es que he mirado y ya vamos, o sea, no, voy a pasar. No, no, contesto. Bueno, si quieres, solo quería yo preguntarte, ¿qué núcleos ves ahora de esa cultura que no sea la del 3% de los vídeos contrahegemónicos que no...? ¿Veis o veis los dos algunos núcleos de una cultura revolucionaria con minúsculas que se puede ir abriendo paso y de ahí convertirse en otra cosa o no veis ninguno? Pues, a ver, creo que lo que se conocía como cultura revolucionaria, digamos, con sus distintas declinaciones, anarquista, socialista, comunista, tenía la cualidad de ser, digamos, voluntariamente ideológica, ¿no? La cultura revolucionaria, las casas del pueblo, los espacios de cultura obreros, eran, tenían un objetivo, digamos, directamente político y profundamente ideológico, ¿no? Y en la medida en la que vivimos en la era del desprestigio de la ideología, creo que no hay un equivalente, precisamente porque, como creo que comprobamos todos los que hacemos política, en nuestra era hay que contar las cosas sin que parezcan políticas para que lleguen, que es exactamente lo contrario de lo que sucedía en una casa del pueblo o en un periódico obrero en 1870, ¿no?, donde ponía periódico obrero, el periódico del Partido Socialista X y, digamos, este es el periódico de los obreros en el que se expresa la ideología de los obreros, ¿no? Eso no existe ahora porque las palabras, las grandes palabras, entre otras la palabra ideología o la palabra política, están profundamente desprestigiadas. A mí me pasa muchas veces en el ayuntamiento que el Partido Popular y los de Ciudadanos cuando quieren meterse con algo dicen, es que eso que estáis diciendo está muy politizado. Bueno, tú verás, esto es el pleno del ayuntamiento, ¿no?, por supuesto. Y, sin embargo, hay mucha gente que efectivamente entiende que lo político o lo politizado, de hecho, la mayoría de la sociedad, es algo negativo. Y, precisamente, las formas de cambiar esos valores y esa, digamos, esa cultura tratamos de hacerlo un poco como de tapadillo, o sea, como no diciéndolo explícitamente. No decimos, queremos una cultura nueva o queremos una, digamos, una forma ideológica nueva de entender la cultura. No lo decimos, no lo decimos porque es profundamente, digamos, poco, llega a poco, ¿no? Y, en ese sentido, creo que lo que tenemos que tratar de hacer ahora, teniendo esta premisa, digamos, del desprestigio de la ideología, es tratar de llegar desde otros lugares. Tratar de, no tanto, no solo en cuanto a las formas, es decir, utilizando, por supuesto, todos los medios a nuestro alcance. Yo creo que no hay que renunciar a ningún espacio, aunque YouTube y Twitter y Instagram estén llenos de contenidos horribles. Creo que no hay razón alguna para renunciar a ninguna forma de llegar a mucha gente y que, de hecho, en el siglo XXI tenemos más sencillo llegar de forma masiva a la ciudadanía, ¿no? Otra cosa es cómo lo consigamos, pero digamos que la estructura está. Creo que hay que utilizarla, y creo que hay que utilizarla, como en todo lo que tiene que ver con la política, en mi opinión, con una cosa que no es que me he inventado yo, sino que creo que viene de Gramsci y creo que recupera también la clau, y ya llegamos a este momento en el que en un lado está Marx y en otro está la clau, en esta mesa, que es apoyándose una parte en el sentido común de la época y, digamos, poniendo un pie dentro y un pie fuera. Así lo nombrabamos siempre en la facultad cuando pensábamos en cómo organizar cosas en la facultad, ¿no? Cómo convencer en mi colectivo y después en Juntos y Futuro y también en el 15M. ¿Cómo se convence a la gente? Pues si estás del todo fuera del sentido común, eres un marciano y nadie te entiende. Si estás del todo dentro, no sirves para cambiar las cosas. Así que, ¿cuál es el equilibrio en el que tienes que moverte permanentemente? Pues un pie dentro o un pie sobre esos núcleos de sentido común que pueden ser positivos para el cambio político y un pie fuera, digamos, tratando de arrastrar el sentido común de la época hacia allá. Yo creo que esa es la tarea hegemónica hoy, creo que lo ha sido siempre, pero creo que también hoy. Cortita ya para que me enrolla. Yo, pese a que soy del partido de Marx, estoy de acuerdo con eso, de que hay que luchar por la hegemonía con un pie dentro y otro fuera, porque si no, efectivamente, pareces un extraterrestre. Ahora, ¿qué ocurre cuando el sentido común lo forman los medios de comunicación controlados por la clase rival? Que cada vez el sentido común se va desplazando más hacia la derecha y tú te arrinconas y te las ves y te las deseas para poder decir algo que no vaya a parecer un extraterrestre, porque además, si hubiera duda de que parecieras extraterrestre, al día siguiente vas a salir en todos los medios diciendo, mira a ese extraterrestre. Y ese es el problema, volvemos otra vez. No tenemos nuestra propia industria cultural, nuestros propios medios. ¿Hay algo así, hay algo parecido, Olén? No. Hay conatos, hay experiencias muy positivas, pero estamos muy separados, muy fragmentados. Faltaría unir todos esos esfuerzos y hacer algo que tuviera un mínimo común múltiplo. Venga, ¿en qué estamos de acuerdo? Pues vamos hacia adelante, pero unidos, que tengamos más fuerza, que podamos reunir más dinero, que podamos hacer cuestiones que ahora mismo ni se plantean, del tipo incluso hacer canciones populares, cultura popular, con otros valores, que lleguen a la gente y explicar esas cosas que no van a explicar nunca desde sus medios de comunicación ni desde sus industrias. Porque, por supuesto, cuando tú digas socialismo, digas, queremos que los niños en la escuela, madre mía, mis hijos, quieres comerles la cabeza, quieres hacerlos comunistas, chavistas, castristas y todo lo que acabe enistas. Ahí no hay solución. Pues cumplimos con lo prometido y damos la palabra. Aquí hay una, pero ahí hay otra. Hay muchas palabras. Empezamos por ahí y vamos hacia atrás. Hola, buenas noches. Gracias por la charla a los dos. Gracias por los enfoques. Como soy muy tonto, os aviso, voy a decir un poco de tonterías, pero querría hacer una intervención un poco grosera por el tiempo y el respeto. Una intervención muy grosera por el tiempo y el respeto a que los demás puedan intervenir, así que disculpadme. Muy rápido. Habéis dicho o se ha dicho en la mesa y ha habido consenso en que no se puede imaginar el mundo posible y lo único que quería decir es no estoy de acuerdo. Por razones que no vienen al caso, en una clase de bioética una profesora nos enseñó dos datos. Uno es donde se usa más la sanidad pública, barrios pobres, tal, donde pone más gente de pobreza y otro es donde hay más suicidios en Sarrea. Y como el organizador de esta conferencia es existencialista, quería dejarlo ahí. Segunda cuestión. Dice Richard Rorty que hay que renunciar a cualquier vocabulario final porque la pregunta que nos estamos haciendo es, al final de su libro, Contingencia, Ironía y Solidaridad, es que está sufriendo. Y no ha salido en la mesa. Habéis hablado de las personas que se sienten, están y se imaginan de otro modo. Yo diría, a lo mejor es que la gente quiere narrarse a sí mismo. Lo dejo como apunte. Y segundo, cualquier persona quiere narrarse a sí misma. Y segunda cuestión, muy rápida. A lo mejor no se trata de si crear una industria cultural o no solamente, sin impugnar nada. A lo mejor es que no estamos haciendo la pregunta, estás sufriendo, y nos cuesta pasar, como diría Aristóteles, de la esfera de pensar a la esfera de actuar. Ya está. ¿Contestáis a varias juntas? Pues yo un apunte y una pregunta sobre conceptos, los conceptos que se han utilizado a lo largo de la charla. Cuando John dice que no todos somos ciudadanos, pero todos somos asalariados, pues ahí la pregunta sería, la pregunta de siempre, ¿qué pasa con las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres que se encargan de los cuidados y que muchas veces no perciben un salario por ello? O que cuidan a sus hijos, porque las mujeres tenemos que elegir si trabajar o si quedarnos en casa, porque como no tenemos guarderías, la educación pública está como está y no es nada nuevo. Entonces, eso, asalariados, ¿sí? ¿A quiénes nos estamos refiriendo? Y cuando dices trabajadores, pues igual, porque hay mucha gente que no está trabajando y cuando dice, tienes que repetir conmigo, soy un trabajador, pero luego resulta que muchos jóvenes si trabajan uno, dos meses, tres meses al año, ya es, ¿sí? Es mucho. Y otro concepto, el Parlamento como espacio democrático y la soberanía popular, cuando sabemos que las decisiones ya no se toman en el Parlamento, y de hecho yo lo que me pregunto es por qué seguimos votando, por qué seguimos votando si las decisiones las acaban tomando Monsanto, Bayer, Coca-Cola y, ¿sí? Pues todas las multinacionales que las están tomando en espacios como son la Unión Europea, pero sobre todo las están tomando a costa de los africanos, por poner un ejemplo, que se están quedando sin tierra, porque resulta que nosotros necesitamos más y más. Y luego, hablando de conceptos, tal vez asalariados no somos todos, trabajadores no somos todas, pero consumidores sí que somos todos, porque todo el mundo está consumiendo, nadie ha dejado de consumir, y a mí lo que más me llama la atención, del tiempo que llevo aquí en Barcelona, la cola de gente en la tienda de Apple. Yo creo que eso lo dice todo del sistema en el que estamos viviendo, es decir, ahí está gente comprando móvil, que vale, pues como mínimo, dos veces el salario que se ganan en un mes o dos meses, pues dependiendo de él. Y en la tienda de Apple, pues no está solo gente de esa ya, y eso pues si queremos decirlo de una forma gráfica. Y ya pues para terminar el tema de los refugiados, que bienvenidos, que hay que abrir las fronteras, pero básicamente lo que estamos haciendo es transformar en consumidores, personas que no lo son o que no lo eran, hasta que llegamos hasta África, hasta Siria, hasta Palestina, y como es mucho más difícil montar una tienda Apple en África, entonces los traemos a Europa para luego venderle la necesidad de un móvil y lo que irán a comprarlo en Plaza Cataluña. Allí hay otra, si os parece una más, contestáis y luego hacemos otra ronda. Bueno, gracias por la charla que habéis tenido y por este ciclo de diez días. A ver, intentaré ser muy breve. Por una casualidad cósmica, cien años después, nos encontramos ante lo que algunos incluso se han atrevido a llamar revolución, en los días, meses pasados. Es interesante porque me ha permitido muy rápidamente descubrir las 3.000 o 4.000 diferencias entre un proceso y el otro, entre los cuales que no hubiera un palacio de invierno ni que no hubiera tampoco un Lenin. La pregunta va sobre Lenin. De alguna manera es imaginable en esta revolución que hipotéticamente se podría dar que fuera una necesidad, una posibilidad que hubiera realmente un Lenin con Twitter, digamos un liderazgo personal realmente fuerte que arrastrara más allá de los estados de nación, por especular. Sí, de acuerdo. Bueno, a mí me parece que hay que aprovechar la oportunidad de que estáis aquí juntos para haceros preguntas, aunque sean muy difíciles e incluso incontestables. Primera pregunta. ¿Por qué la izquierda no se pone de acuerdo? Esa es una pregunta que a la ciudadanía nos preocupa muchísimo. A ver si de una puta vez os ponéis de acuerdo. Primera pregunta. Y es urgentísimo, es urgentísimo. Segunda pregunta. Máximo tres. No, dos, solo dos. Esta es mejor aún. ¿Por qué la política cultural de la izquierda es una puta mierda? Y en cambio la política cultural de la derecha suele ser muchísimo mejor. A ver si dejamos de tomar el nombre de lo popular en vano. Gracias. Vale. Ya para la siguiente ronda... ¿Empiezas? A ver. Voy a empezar por el principio. Bueno, generalmente se empieza por el final. Bueno, pues, comentabas que la gente tiene derecho, ¿no? A nombrarse a sí mismas. El problema es cuando se nombran a sí mismos con el lenguaje de otros. Ya sé que posiblemente ahí podríamos debatir mucho, ¿vale? Pero simplemente bozo eso, ¿no? Ese es el problema ahí con los imaginarios de otros. Y, bueno, aunque hay el lazo con la compañera, aunque no tengas casi para llegar a fin de mes, no vas a ser nadie si no tienes el último iPhone. Y entonces luego tú decides libremente que te quieres comprar, te quieres gastar todos tus ahorros en un iPhone, ¿no? Ahí un poco también para contestarte a ti. Recuerdo una alumna que tenía el año pasado que era de clase trabajadora, también de contexto. Clase trabajadora, ¿quiénes son? Los que no tienen los medios de producción. Traducción al mundo de hoy. No puedes ser un emprendedor. Nunca. Aunque lo intentes. Por tanto, vas a ser materia prima de los emprendedores que sí puedan serlo. O sea, no puedes contratar a trabajadores, etc. Si eres mujer o eres hombre y eres ama de casa o amo de casa, aunque generalmente son las mujeres, desgraciadamente eres parte de la clase que estás sufriendo. Si eres parado, eres parte de la clase que estás sufriendo. Porque necesitas que venga un empresario y te contrate y te explote. Porque solo hay una cosa peor que que no te explote un empresario. O sea, solo hay una cosa peor que que te explote, que no te explote. Porque entonces estás en el paro. Y no te puedes comprar un iPhone. Después, ¿por qué seguimos votando? Somos consumidores. La publicidad y el consumo son parte intrínseca del capitalismo. Cada vez las empresas gastan más en publicidad como medio de situarse ante la competencia. Con todo, además, el desgaste ecológico, ¿qué eso significa? Entonces, está unido. La cuestión, las esferas de la producción y el consumo están unidas. Esto es algo en lo que Marx hace, señala, ¿no? Y los marxistas en general señalan que no es el consumo, por una parte. El consumo se genera en la producción. Y luego, por otra parte, Lenin con Twitter. No me gustaría. Porque si al final todo se basa en una persona carismática que nos va a llevar como un profeta al cielo, al final caeremos. Y cuando el profeta se vaya, nos quedaremos solos en la oscuridad y llenos de frío. Y la cuenta de Twitter ya no funcionará y será como Chávez, que se quedó ahí el último Twitter, el hombre murió y quedó ahí. Y entonces ahora está Maduro, que ya no es tan profeta. Es que esto parece una tontería, pero es muy serio. Si lo que esperamos es que alguien sintetice los deseos de la masa y los sepa vertir de un modo que la propia masa no podría jamás. Por supuesto que hay personas que tienen ciertas capacidades, etcétera, y que en unos momentos pueden tener pueden marcar ciertas diferencias. Pero esto es una acumulación de fuerzas históricas. El materialismo histórico, soy old-fashioned, ya lo he dicho, te dice esto. O sea, no es cuestión, tú pones el granito de arena, pero tú, por mucho que seas Lenin, Pablo Iglesias o quien seas, eres un granito de arena. Que sí, que en determinado momento puedes estar con los focos, en los focos de la misma industria cultural. Recordemos de dónde salió Pablo Iglesias es el... Solo digo esto, es que es una provocación. Pablo Iglesias creo que tiene dos millones, puede ser. Rita, dos millones de seguidores en Twitter, ¿vale? Y Astin Míber creo que tiene cien millones. Y Alejandro Sanz... Que quedaban dos preguntas y luego Rita, por eso para aquí. Y luego hay dos peticiones más. Pues ya está, dejo... Ah, solo una cosita. ¿Por qué la izquierda no se pone de acuerdo? Necesitamos un mínimo como un múltiplo. Y a partir de ahí, humildad. Y decir, ¿en qué estamos de acuerdo en esto? Pues vamos a unar fuerzas. Vale, son muchas. Voy a intentar contestarlas a todas. Estoy muy de acuerdo, de hecho, creo que lo he expresado al principio, con la necesidad de respetar la forma en la que cada uno se autodefine y, de hecho, no imponerle los nombres a nadie, por más que sean nombres, digamos, empíricamente erróneos. Y estoy muy de acuerdo también con otra cosa que decías, que tiene que ver con la introducción del sufrimiento y de la emoción como una variable fundamental en la política paralela, pero diría más importante que la razón y el argumento. Tú misma lo decías y yo creo que es una de las, digamos, de los peros que se pueden poner al concepto clase trabajadora hoy o al concepto respecto al uso, digamos, sobre todo de la palabra salariados, porque lo que significa es que son aquellos que perciben un salario y es evidente que tanto quienes quedan fuera del mercado laboral porque están en paro como las mujeres quedan fuera de esa definición. Por eso yo decía que hay otras que son compatibles y que son, creo, más amplias como definirse a uno mismo como ciudadano o como ciudadana. ¿Por qué la gente sigue votando? Porque una vez que creo uno se considera a sí mismo sujeto de un derecho democrático no hay marcha atrás. Creo que es muy difícil que quien ha votado durante mucho tiempo deje, renuncie a ese derecho. Creo que en las sociedades actuales es una parte esencial de la subjetividad política y creo que es tan fuerte que es resistente ante la realidad de que efectivamente en los parlamentos nacionales se legisla más bien poco. Me parece que es el 70% de las leyes que hace el Congreso español son transposiciones de directivas europeas. Es decir, que el margen ya del Congreso es pequeño. Luego, que además el Congreso le haga algo de caso al Gobierno es otra segunda cuestión. Pero creo que no tiene marcha atrás. Creo que forma parte de la subjetividad política actual y que de hecho es una de sus características principales y creo que la gente va a seguir haciéndola durante mucho tiempo aunque las consecuencias prácticas de esa acción sean no sé si cada vez menores pero por lo menos bastante reducidas. Lenin y Twitter pues yo creo que sí por supuesto claro creo que los liderazgos no los liderazgos tienen la tarea soy de Podemos para empezar quiero decir no hace falta que explique mucho cuál es la relación de mi organización política con los liderazgos que tiene una razón de ser bastante clara en mi opinión o en nuestra opinión es que los liderazgos tienen a veces la capacidad de encarnar ideas valores y sufrimientos colectivos ¿lo son todo? No es difícil creo yo y se me ocurren muy pocos ejemplos históricos tirando a ninguno solo el 15M ejemplos de grandes movilizaciones políticas sin una figura o varias figuras que encarnen ese cambio político pues a mí se me ocurren muy pocas ya digo ahora mismo solo el 15M así que creo que los liderazgos son necesarios no son lo único necesario pero son parte de los procesos de transformación y tienen sus riesgos como no como es evidente pero creo que las potencialidades son mayores teniendo en cuenta además que los liderazgos pueden ser digamos muy distintos y que a veces imaginamos digamos la figura del líder como si el líder solo pudiera ser digamos una especie de líder pues un hombre muy autoritario y muy no sé como un pues un revolucionario un tío serio un tío duro un no pues bueno pues a lo mejor hay posibilidad ahora de pensar liderazgos que tengan esa capacidad de encarnar valores sentimientos y aspiraciones y que no sean exactamente ese referente que quizás se ha quedado un poco antiguo un poco un poco moderno ¿por qué la izquierda no se pone de acuerdo? pues no tengo respuesta a esta pregunta gobierno en una ciudad en la que creo que hay como cinco grupos dentro del equipo de gobierno con todas las gestiones que eso implica para caminar todos los días gestiones que has me tocado a mí que soy la portavoz así que estoy muy de acuerdo con tu con tu necesidad yo también hago esa pregunta y yo también tengo este deseo creo que tiene que ver con una historia digamos un pasado en el que las diferencias teóricas han primado demasiado sobre las acciones prácticas y por razones desconocidas en las decisiones más concretas nos encontramos a veces también hoy hablando de cuál es la interpretación que cada uno tiene sobre pues o la crisis financiera que se acerca en la burbuja mobiliaria china o el pasado de la revolución cubana cuando a lo mejor pues para ver qué propuesta de ley contra la violencia machista hacemos en el parlamento pues quizás no sea demasiado importante ni una cosa ni la otra pero creo que es algo con lo que tenemos que contar ya te digo que yo de forma muy personal y por tanto comparto mucho la pregunta y la necesidad o sea es que tu pregunta ha sido por qué la cultura de derechas está bien y la cultura de la izquierda es una puta mierda si no me equivoco ha sido la formulación es decir que no sé lo entiendo si te entiendo bien bueno por lo menos tal y como yo lo veo la izquierda tiende a utilizar esa palabra siendo esa palabra más bien representativa de lo que hace la cultura que no sé si definiría como derechas pero si la cultura mainstream o sea es más popular Justin Bieber que no sé Boycott o cualquier grupo digamos de izquierdas estoy de acuerdo con no utilizar la palabra en vano lo que creo es que no es tan sencillo porque quien hace cultura a favor de la corriente quien sigue el curso de la corriente pues es evidente que tiene toda la legitimidad y digamos el camino hecho quien tiene que colocarse en frente y explicar por qué está en frente tiene un problema como de partida o sea tiene que explicar su diferencia y por eso decía antes cuando hablábamos en una de las preguntas que quizás nosotros no debamos ser explícitamente contrarios o explícitamente resistentes porque entonces tenemos que empezar desde un punto tan atrás que cuando llegamos a explicar lo nuestro probablemente la gente ha desconectado quería yo contestar hasta que no había contestado y luego había dos otras palabras por aquí dos cosas muy rápidas cuando Rita decía que las mujeres quedaban fuera de la definición del trabajador la casi la mitad de la fuerza de trabajo son mujeres también hay viejos también hay seguidores del Barça del Madrid gente joven treinta y tantos la nueva juventud cuarenta y pico no lo creáis no es verdad da igual gente de todo tipo pero que lo que tienen en este sistema específico en común es que no disponen de los medios para montar una empresa y por tanto tienen que trabajar para otros o desear trabajar para otros ¿verdad? y luego por otra parte creo que para no dejar fuera a nadie lo que podríamos decir es que lo primero es la cuestión de seres humanos tú por ser seres humanos tienes unos derechos y respecto a la cultura popular yo quiero un Justin Bieber socialista lo dejo ahí no me gustaría hacer unas pocas preguntas primero cuando has explicado el tema de la gestión de los trabajadores de las empresas me ha recordado mucho al socialismo autogestionario de Yugoslavia la pregunta es ¿qué te parece el modelo yugoslavo y el tema de la por ejemplo en los países socialistas la planificación económica una reflexión que es que a mí me pone muy furioso cuando oigo por ejemplo a Miguel Urban o a Teresa Rodríguez hablando de anticapis ¿qué es eso anticapis? los conceptos tienen que ser muy serios si se tiene que luchar contra un concepto si dices anticapis caes en la frivolidad y yo no he oído a esta gente yo me he creado comunista defender la economía planificada y un régimen socialista simplemente eslóganes de que sigo anticapis muy guay y tal y eso me parece muy frívolo hay que hacer un mensaje más concreto beber las fuentes socialistas y proponer eso una economía planificada para acabar con el mercado es economía planificada yo soy partidario del modelo descentralizado no el centralizado que había en la Unión Soviética o los países socialistas entonces yo espero que reflexionen que se dejen conceptos de eslóganes como anticapis y todo eso y que sean hagan propuestas serias con el modelo capitalista muchas gracias es que se nos va acabando el tiempo perdona simplemente una aclaración un conocimiento en la época al principio de la transición apareció un relato que era la historia de un Lenin de Twister en este caso como no había Twitter era la televisión y dio lugar a la peor novela de la historia de la literatura española una novela que recomiendo que se llama Historia de Helio escrita por Ramón Tamames cuenta la historia de como un día ocupa la televisión y a partir de ahí él solo consigue la revolución lo digo por si alguien quiere verlo en qué termina esto y lo único que quisiera es plantear que me he dado cuenta de que por desgracia me he dado cuenta un poco tarde de que falta seguramente una cuestión que es que reflexionar sobre las posibles formas de financiación o autofinanciación de la revuelta o de la revolución es decir lo digo por provocar bueno Stalin está muy mal visto pero Stalin por lo menos se encargó de organizar los atracos necesarios para que el partido bolchevique pudiera llevar su política mediática adelante habría para una más y ya terminamos ah vale por nosotros seguimos pero es que a las nueve nos echan ah sí vale pues entonces hay otra ahí y ya sí que lo he cerrado yo quería solo leer una frase que me ha venido a la cabeza fruto de algunas cosas que habéis dicho en la mesa el otro día tuve que contactar por trabajo con un organizador de eventos que era un emprendedor además me encontré su nombre en varias páginas que parecían como empresas distintas pero estaban conectadas y le cambiamos algunos mensajes entonces curiosidad de su perfil de de whatsapp y tenía una frase así de estas de estado de perfil que es la que quería compartir que dice si tú no trabajas por tus sueños alguien te contratará para que trabajes por los suyos y esto es yo solo repetir una pregunta que se ha hecho en la polipregunta de partida que ha hecho Berlingo Pegui que es ante la expectativa o el deseo de una revolución como situéis respecto al empleo de la violencia en un sentido lato es decir como si os planteáis que la ciudadanía se apropie de la violencia como policía el estado violencia física o de cualquier tipo de violencia estamos hablando de la violencia no simbólica nadie quiere empezar por orden respecto al modelo yo lavo y la planificación yo también soy parcial de la planificación pero esa planificación tiene que venir garantizada por el máximo control democrático de parte de la población a nivel local regional estatal y supranacional entonces eso significa que siempre que haya una decisión que se pueda tomar con un nivel de centralización mayor y que sea más productivo se produzca con un nivel de centralización mayor y allí donde sea más productivo sea más útil para la gente realizarla a niveles locales o regionales hacerlo pero siempre con control democrático de los trabajadores y los ciudadanos porque tú puedes en esa economía socialista tú puedes ser trabajador de una determinada empresa pero no de otra pero sí que eres ciudadano del modelo socialista entonces aunar mediante distribución de votos tanto el voto de los trabajadores de las propias empresas como los empresarios el modelo yugolado me parece interesante no soy un experto ni mucho menos en la materia pero sí que creo que tiene un peligro y es la gestión de la ley del valor si se produce competencia entre las empresas socialistas se pueden generar se puede generar tendencias que tiendan hacia el capitalismo pero sé que es muy bestia lo que he dicho pero es un poco la inquietud que tendría cómo se gestiona la ley del valor y cómo se producen desigualdades dentro del modelo socialista de competencia más libre luego por otra parte voy a encontrar la novela esa me parece facilante en el libro tengo un capítulo que me da un cuento que pasa qué ocurriría si una estrella del pop se hiciera marxista y se declarara en televisión bien financiación yo creo que si quien lo comentaba que compañero financiación si sustituyéramos el iphone por un teléfono normal la diferencia sería mucho dinero para estas organizaciones y eso significaría mucho compromiso pero primero tienes que entender la necesidad de aquello después trabajar por los sueños de otro y tal había visto esa frase a que no te lo puedes creer pues estoy de acuerdo más vale que trabajemos nosotros por nuestros sueños y tengamos un ideario de algún tipo porque si no es que no vamos ni a trabajar por las 35 horas o sea si el límite es trabajar por las 35 horas yo no voy a sufrir todo lo que me viene por 35 horas necesito un sueño más ilusionante y eso es algo que la izquierda hoy no tiene no tiene en absoluto violencia en el contexto actual no primero porque me parece que sería una estrategia del pasado la comuna eliminó la guillotina aunque después por el contexto cambiaron las cosas no podemos construir el futuro con instrumentos del pasado en el contexto actual táctica y éticamente la violencia solo llevaría a la represión y al fascismo entonces considero que primero lo que tenemos que hacer es conquistar las mentes y los corazones de la gente de la mayoría de la mayoría que somos todos y ya está estoy sorprendido de lo rápido que he acabado vale pues voy a intentarlo yo también yo de planificación yo hablaba no sé o sea que no voy a hablar de lo que sí creo saber un poco o bueno es digamos de la cuestión de la seriedad y la frivolidad en la política yo creo que una de las peores formas de convencer y de seducir es ser distinto y ser raro las personas se ríen las personas a veces frivolizan las personas tienen a veces comportamientos profundos y otras veces superficiales si los militantes y las organizaciones se comportan como seres tan extraños que no son comprensibles es decir como personas extremadamente rígidas o serias siempre creo que simplemente no conectan con la gente creo que hay un margen suficiente como todo equilibrio pues siempre contingente entre tener un discurso serio y riguroso y utilizar las formas del humor que además en el caso del que hablábamos que es anticapis ni siquiera es humor es solo la reducción de la palabra anticapitalista es que es un poco larga para decir pero creo que ellos toman bastante en serio el concepto pero creo que no hay ningún problema con el humor creo que no tiene nada que ver creo que no es nada contradictorio ni con la política ni con la política revolucionaria creo que una parte muy importante por ejemplo de la enorme energía intelectual y emocional que fue el 15M tenía que ver con el humor tenía que ver con digamos formas novedosas no propias de los partidos tradicionales que se pusieron en marcha en ese movimiento y que tuvo que ver en parte con su éxito así que yo no creo que la política tampoco la política revolucionaria tenga que ser siempre y solo seria creo de hecho que como toda actividad humana tiene que jugar también con otras esferas como es la del humor en cuanto a la financiación y uniéndolo a la cuestión de la violencia yo estoy de acuerdo creo que la premisa creo que es una premisa que hoy no se discute creo que la renuncia a la violencia simplemente la damos por descartada hay muy pocas organizaciones o movimientos políticos que yo haya conocido a lo largo de mi vida aquí en los que sea una herramienta o un instrumento si quiera tener en cuenta como mucho pues algunos espacios insurreccionales anarquistas que son muy pequeños y creo que eso tiene que ver con múltiples factores en el caso especial de España tiene que ver con ETA creo y es decir que con cualquier cosa que pueda siquiera cercanamente parecerse a cualquiera de las formas que puso en marcha ETA durante muchos años es un fantasma gigantesco y por lo tanto aquí en especial hay una posibilidad menor digamos de uso de la violencia cuando en cualquier manifestación del 15M o previas en algún momento alguien prendía medio contenedor se convertía pasaba a ser esa la discusión si ese contenedor y cuánto hubiera costado ese contenedor y cuánto nos costaba las arcas públicas poner otro contenedor y creo que vamos entre otras cosas yo no me imagino pensando en ninguna acción revolucionaria de la que la violencia forme parte creo que la tenemos como descartada del imaginario y además de por una cuestión ética por una cuestión práctica yo ya no sé pensar con ello ni siquiera digo que tenga razones solo que no me imagino en qué escenario se pone en marcha digamos como herramienta la violencia sobre la financiación pues creo que descartada la violencia solo queda la vía de la hucha revolucionaria o sea la de la que siempre han tenido en realidad las organizaciones políticas la de la autofinanciación por todas las vías posibles creo que hay numerosos ejemplos de que eso es posible y que además es muy necesario para que las dependencias no se generen con otro tipo de estructuras digamos del mal y sobre los emprendedores y las expectativas y los sueños y etcétera y sobre una de las cosas que decías al final digamos sobre los medios de producción y que es trabajo y que no es trabajo vivimos en una época en la que con un móvil uno puede trabajar tanto que no necesite ser asalariado de nadie y creo que digamos la diferencia entre los medios entre quien tiene los medios de producción hoy y quien no los tiene no es la misma ni puede ser la misma en los tiempos que corren creo que hay que seguro que se ha hecho bueno a lo mejor se ha hecho pero creo que hay que afinar esa diferencia cuando los medios de producción no son ya digamos las maquinarias hiderúrgicas que estaban en manos de una familia burguesa durante 100 años sino un sinfín de producciones que entre otras cosas pasan por nuestras propias vidas Facebook produce valor todos los días y eso es un medio de producción cualitativamente distinto de una máquina de hecho somos nosotros los que producimos el valor incluso sin saberlo y sin ser conscientes de ello entonces creo que que el cacao mental que tiene la persona que escribe eso en WhatsApp sobre los sueños y comprar los sueños y de quien dependen los sueños creo que tiene que ver con cambios en cómo se estructura la relación entre el capital y el trabajo hoy y cómo esos cambios afectan al imaginario y la autopercepción de las personas en ese proceso entre el capital y el trabajo Yo creo que hay una diferencia entre forma y fondo las formas van cambiando pero mientras el sistema capitalista se rija por la misma lógica el fondo permanece igual Facebook es cierto que tú puedes desde tu casa desde la habitación con tu ordenador y tal te puedes hacer un youtuber y tener muchos seguidores y ganarte la vida eso es cierto pero de mil dos mil youtubers a lo mejor hay uno que puede ganarse la vida y lo hace porque está en un está inserto en youtube que es una empresa que es de google que tiene muchísimos millones y muchísimos medios de producción si tú no tienes la luz verde de esa empresa no puedes ganarte la vida por tanto al final un youtuber sería un trabajador que se auto explota ¿vale? un trabajador autónomo entonces Facebook realmente es hardware es una máquina es capital constante tú necesitas a Facebook necesitas a Twitter para llegar a la gente si Pablo Iglesias no tuviera o tú o quien sea no tuvierais acceso a Twitter tendríais muchos problemas para tener ser tan conocidos ¿no? como sois etcétera para cambiar la vida de las personas o intentar cambiarlas al final dependemos de ellos esta es la cuestión dependemos de los que de verdad tienen los medios de producción y tienen todos esos ordenadores que mantienen esas redes activas al final hay una realidad tangible y física pese a que las formas cambien yo lo único que te digo es que si según esa concepción Cristiano Ronaldo que medio de producción no tiene más que su propio cuerpo está digamos de este lado creo que hay algo de análisis que falla porque es evidente que no estamos definiendo estamos definiendo como iguales cosas que son muy distintas contesto espero lo de Rita es 20 segundos bueno porque había una pregunta sobre Yugoslavia yo he nacido en Yugoslavia vivo ahora en Serbia y creo que puede ser importante comentar que bueno en la historia de Yugoslavia ha habido varias épocas justo desde principios de 50 cuando la época cuando la forma dominante era planificación de esta mercantil desde principios de 50 hasta principios de 60 luego ya se hace el mercado se planifica por bueno es planificación mercantil que es bueno luego se introduce pero en 53 en el momento se introduce como la forma de autogober self management como se dice autogestión no pero a base de la de que la forma dominante de propiedad se hace común como social no es como una forma de propiedad que garantiza el autogestión precisamente a base de cual se desarrolla entonces autogestión obrera hasta mediados de 60 que luego decía otra época pero es una época esta década es como la donde se marca el desarrollo más grande económico en la historia de este país pero también como el que era más grande el desarrollo que por ejemplo de Japón en esta época como en un nivel mundial como el desarrollo económico más rápido y bueno pero y a pesar por ejemplo de que Yugoslavia no pudo recibir la indemnización de reparaciones de la guerra porque salió del pacto de Varsovia y bueno creo que es importante que aquí no se habló de propiedad que es una cosa clave para como que garantiza la autogestión a base de cual que es como cae en esta imposibilidad de hacer imaginario que ahora tenemos como que la propiedad privada es tan normalizada con capitalismo como que no se pueden imaginar otras maneras de propiedad tantas cosas muy breve me parece muy interesante el ejemplo de Cristiano Ronaldo si mañana Cristiano Ronaldo está duchando se resbala se da un golpe en la cabeza pierde el conocimiento y cuando lo recupera se ha hecho comunista se ha hecho un militante comunista Cristiano Ronaldo empieza a perder contratos con medios con marcas publicidad empieza a reducirse la cantidad de ingresos que gana Ronaldo es un trabajador pero es un rentista del cuerpo cualquier persona que deba su fama en la industria cultural es un rentista del cuerpo y las rentas que percibe dependen de que se lleve bien con quien controlan los medios de producción de comunicación yo creo que ya nos hemos alargado bastante muchas gracias gracias gracias